Tierra Nueva Por un mundo libre y sano 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 Desde un lugar de la selva peruana Surge tu canal digital Tierra Nueva Por un mundo libre y sano Bienvenidos al programa Periodismo Puro Vía Tierra Nueva Tu canal YouTube Periodismo Puro Será una tribuna periodística Que buscará generar opinión pública Revelaciones, entrevistas, cultura, ciencia, salud y mucho más Periodismo Puro Bajo la conducción de Iván Tello Hidalgo Y comentaristas invitados con temas de interés público Periodismo Puro Periodismo Profesional Al servicio de la comunidad A continuación Señoras y señores Tengan ustedes Muy buenos días Bienvenidos a esta emisión De Periodismo Puro Programa de opinión Que se emite a través de mi dominio De Facebook Y Tierra Nueva Tu canal digital por un mundo libre y sano Asimismo Saludamos a todos los amigos usuarios De Cable Lucero Estamos ya en esta transmisión A través del canal 21.3 HD Cable Lucero Transmisión con fibra óptica De más de 150 canales Cable Lucero Señal que une familias Estamos en el año De la unidad La paz y el desarrollo Y diseño de la igualdad de oportunidades Para mujeres y hombres Iniciamos el programa El día de hoy Los hechos de la semana Merecen un comentario A continuación Sucesos Amigos Asistimos el día de hoy En la jornada Teodística Y nos permiten Hacer algunos comentarios breves Como siempre En la introducción De este programa Uno de ellos Que nos llamó Es sobre la reunión Que se desarrolló El día de en la ciudad De Boyubamba Precisamente Del Consejo Regional De San Martín Entre idas y venidas También señoras y señores Podemos destacar Los pedidos Que hacen los consejeros Pero hay un hecho Que no debemos Dejar De pasar O ser De alguna manera Concurrentes Y aplaudir la galería Solo cuando nos conviene Creemos Que el Consejo Regional Es un espacio Primeramente legítimo Porque han sido elegidos Ahí están personas elegidas Por el voto popular Y como tal En Promesa de Campaña Siempre se ha escuchado Una serie De ofrecimientos Y promesas Y una de ellas Es la lucha Contra la corrupción Pero vemos Que hemos asistido A una reunión A un Consejo Regional Que nos ha dejado Que nos ha dejado Realmente Bocaabiertos Al rechazar Un pedido Un pedido De Iván Rojas García Que le hizo A través de una Documentación Para que pueda Exponer Sobre los indicios De corrupción Que se vienen Suscitando En la autoridad Regional Del ambiente Que obtenece El gobierno regional De San Martín Totalmente Negado Ese espacio Por parte De la mayoría De consejeros Salvo uno La del consejero Por la provincia de Rioja El señor Eliseo Paredes No podemos entender Quizás sería Materia también De preguntar A cada uno De ellos Por qué Esa negativa De permitir A una persona Que ha ido Identificándose Con la lucha Contra la deforestación Las mafias Que hay En San Martín Y sobre todo De escuchar Una denuncia Delicada Sobre La concesión De guías De cambio De uso Forestales En este caso Que han ido Entre comillas Supuestamente Traficando Algunos Entre comillas También Funcionarios Del gobierno regional De San Martín El señor Iván Rojas Quería presentar Esta denuncia Pero fue denegado ¿Cuál es el concepto Que tienen ellos Sobre este foro Sobre esta tribuna Donde van a exponer Diversos problemas De su localidad De su provincia Pero que también Aparte Van imbuidos De esa promesa De haber Correspondido De luchar Contra la corrupción No lo hay En este primer caso En este primer punto Podemos Indicar Que es así Que no hay Ninguna Diríamos Este Transparencia En En los actos Que ellos Han Originado El día de ayer Mejor dicho No hay un compromiso Real De la lucha Contra la corrupción Porque si fuera así Si ellos cumplían Con su palabra No De la promesa Que han hecho A los electores Deberían haber dado Carta abierta Al señor Y van Rojas García Para que exponga Y escuche Porque al final Acabo El trabajo de ellos También por función No solamente De representación Sino también Tienen la tarea De fiscalizar Fiscalizar ¿Cómo van a poder Fiscalizar si se cierran En un primer momento A una denuncia? Quizás Hay muchos Que tienen Favores Tienen Algunas cosas Lobbies No sé Hoy Conversaremos Y van Rojas García Para ver Que lo que Dice al respecto Pero aquí Hay varias Cosas que Destacar también El señor Jorge Corzo No Es uno de los Abanderados Es sido uno de los Abanderados De la lucha Contra la corrupción En gestiones anteriores Hoy es parte Del gobierno regional De San Martín Pero Por lo menos Hemos escuchado Durante sus intervenciones En diferentes medios De comunicación Que Él no se casaría Con nadie Y bueno Cuando tenía Tendría que denunciar Al gobierno regional De San Martín O a su amigo El señor Walter Grunde Lo haría Pero en este caso En este primer caso En esta reunión Pública Que se ha transmitido A nivel Del mundo A través del internet Hemos visto Que se ha negado Como los otros ¿No? Tajantemente A que el señor Pueda presentarse Entonces No entendemos La posición De los consejeros Regionales Que han prometido Una cosa Y hacen otra Cuando están en el poder Tendremos tiempo Para conversar Con muchos ellos Bueno Por ejemplo Ese señor Este Jade Isminio Consejero Pro provincia De Maniscal Cáceres Que se oponía Tajantemente A que el señor Puede intervenir Porque decía Entre otras cosas Que no era Funcionario Que no era Parte No sé de qué Pero habían Peros por todo lado Y es que Nosotros pudimos Escuchar en otros medios Y conversamos También con Iván Rojo García Él había dirigido Una carta Al pleno El consejo regional Para que pueda Exponer Este tema Ahora Vamos a ver Entre telones En la entrevista Que hagamos Si es que Este pedido Esta carta Haya sido Agendado Para que Se pueda Realizar O puede Exponer El señor Iván Rojo García Entonces Quedamos Espeluznados Bocaabiertos Desconcertados De cuál va a ser La ruta De estos señores Que se han negado A escuchar Una denuncia Que es muy delicada Claro que sí En torno Al ara Y los supuestos Casos de corrupción De funcionarios De esa entidad Del gobierno Regional de San Martín Ojalá Podamos conversar Con todos Y puedan Explicar De este Mal paso Que han comenzado Su trabajo Ojalá Que puedan Desdecirse Más adelante Con conductas Más apropiadas Otro tema También que nos Convoca el día A Dios Señoras y señores Es el tema De la carretera Lamas Cacarach Parece Una carretera Abandonada Tantas veces Lamas Olvidada Tantas veces Lamas Golpeada Tantas veces Milipendiada Tantas veces Postrada En el olvido Aquí lo que está pasando Desde el Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Que hace tiempo Ya han hecho gestiones No solamente con esta Sino con Con la gestión anterior Para que esta carretera Que es de Condición Departamental Pueda ser Corregida Arreglada Puede ser Diríamos En su totalidad Arreglada Porque Tiene una serie De inconvenientes No solamente Ya a nivel De las cunetas Sino también El mismo asfalto Que tiene hundimientos En diversas partes De la carretera Y podría provocar Un accidente Más adelante Si es que no se toman Las cartas Sobre el hecho ¿Qué es lo que está pasando Para que se demoren Tanto En arreglar Esta carretera? Me acuerdo Que la gestión anterior Un tal señor Manolo Oliveira Que fue director De Transportes De conversaciones Aquí de San Martín De la gestión anterior Y que ahora está También ya Con algunas cosas Denunciadas por algunos periodistas Que lo vamos a conversar Eso Este Fue el que anunció Que en menos de un mes La carretera Por ejemplo Lamas Chanao También es otro tema Estaría Arreglada Porque tiene una serie De huecos Desde la entrada Que es por la parte Diríamos Este Norte Así es Por la parte sur Pero por la parte Antigua carretera Por el Quirón Tarapoto Que nos conduce Hacia la Hacia la comunidad Hecho de Huayco Toda esa zona Hasta la zona Del sector Hubos Totalmente destrozada Incluso Con este señor Contrataron una empresa Por un valor Algo de 300 mil soles Para tapar Los huecos Y saben que La empresa Había recibido La orden Que como había Poco presupuesto Este Se saltaran Se saltaron ¿No? Un hueco Para corregir El otro Es decir Dejaban Corregían uno Saltaban un hueco Y pasaban Al otro hueco Totalmente una vergüenza ¿No? O sea Nos hacen lo que quieren Algunas autoridades Y realmente Es una burla Ha sido una burla Porque el señor Raúl Rante Vargas Presidente De la Fuente de Defensa Lo ha dicho En muchas Muchas oportunidades Y aquí El año pasado En este En este Programa periodístico Entonces Desde aquí Retrotraemos Toda esta información Para ponerles En el contexto De que Estas pedidos Del arreglo De la carretera Lama Cacatache Lama Fuente de Bolivia Ya no es una cosa Nueva Sino que ya tiene Un histórico De pedidos Y hasta ahora No es atendida Esperemos O esperamos Que algo pase Para que recién Podamos emprender La rehabilitación De esta carretera Ojalá que no Otro tema También importante Que queremos tocar Rápidamente Es sobre La respuesta Del gobierno De Dina Boluarte Ante el informe De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Totalmente Vamos a mostrarles A ustedes Que tan Que tan perdidas Son este gobierno Que dice una cosa Y al final Termina aceptando Internamente otros Hoy vamos a revelar A través del Semanario De Gémino 13 Que lo que habían dicho Públicamente En estos días No era cierto De que la condena Se rechaza Que es una ONG Que no es vinculante Y que se van a tomar Las medidas respectivas Son parte De la respuesta Pero bien Vamos a comenzar El programa Porque el día 3 3 de mayo Fue el día mundial De la libertad De prensa Y que noticia Ha pasado Para rememorar Esta efeméride Señoras y señores Como siempre Los periodistas Somos los culpables De los hechos De corrupción Que hacen las personas Totalmente Esto ya está comprobado Tú Investigas un hecho Lo denuncias Y cuál es la respuesta Las víctimas Se victimizan Te mandan cartas Notariales Al final y al cabo Como tienen un círculo Vicioso por ahí Comienzan A tomar Represalias contra ti Comienzan a Crear Controles Supuestas Acusaciones Denuncias Su fin Es desacreditarte Y en este caso La posición Del colegio De periodistas Del Perú Y la NP Y también A través del mundo Ha sido Correspondiente Unir fuerzas Ponerse en fila India Para luchar contra este Momento Que arrecia En el país Y también En muchos lugares Del mundo Y es así Que podemos comentarles A ustedes La campaña De desprestigio Que ha iniciado Solamente la derecha Cabernaria En el Perú Sino también Diferentes Disque Entre periodistas Ahí está Los Pseudo periodistas De Willax Que han tratado De manchar La imagen Del director Periodístico De IDL El señor Gustavo Gorritis Diciéndole que Él también Era parte De las prebendas Del señor Odebrecht Y en este momento Circula Un video No precisamente De esta De esta casa Periodística IDL Indicando el momento De la entrevista Que le hace el fiscal Al señor Este Barata Indicándole Sobre Si había Tenido alguna Relación Con el señor Gustavo Gorriti Y que Se había recibido Alguna prebenda Tajantemente Dice el señor Barata Que Estuvo A una reunión De presentación De la empresa Aquí en el Perú Mas no tuvo Ninguna relación Al contrario Eran críticos A la empresa Pero Este video Fue trucado Fue trucado Fue Manipulado Y lo que dice Ahí el señor El señor Barata Es diferente Como que Quiere hacer entender Que el señor Gorriti También había recibido Prebendas Por parte De la empresa Y no es así Y esta es una Campaña de desprestigio Que no solamente Comienza en Willi Sino también Perú 21 Expreso Es decir Toda la prensa Que en los años 90 Se vendió Por un plato De frejoles Ese es El tipo de calaña De entre comillas Periodistas Que trabajan Y tienen pues ya Una maquinaria Prendida Para desprestigiar Supuestamente A los cabiares A los periodistas Cabiares A los periodistas De izquierda Entonces De esta manera Celebramos la libertad Día mundial De libertad de prensa Para mí no Para el fin y al cabo Hay cortapisas Que Realmente Enciende la alarma De cada uno de nosotros Para cuidarnos Dicho de esto Vamos con el primer tema Ahí está Día mundial De libertad de prensa Lo estamos Mostrando En imágenes Muy bien Y podemos Dar a conocer A todos ustedes Este cuadro Que es importante Que lo vean ¿No? Porque Miren ustedes Cómo Ah O cómo está Perú En cuanto se refiere A la libertad De prensa Dice Esta información Que los periodistas Son objeto De frecuentes agresiones Y hostigamientos Por parte De las fuerzas De seguridad Afirma el informe De reporteros Sin fronteras Donde evaluaron A 180 países Asimismo se señala Que en Lima Predomina Una línea editorial Que apoya La coalición Autoritaria Que gobierna Desde diciembre Del 2022 Conservadora En lo que respecta A asuntos políticos Y económicos Y miren ustedes Hasta dónde hemos caído En el índice De libertad de prensa Estamos después De Senegal Catar Tailandia Grecia Indonesia Chad El Perú Estamos casi Al último En la cola Porque Aquí dice Este mismo informe De reporteros Y fronteras Que tenemos Hostigamientos Y esto es así Ojalá que la mafia De madereros Que estamos En este momento Siendo Bueno De alguna manera Eco de la denuncia De Iván Rojo García No forme sus troles Porque al final Al cabo Es lo que pasa También en Lamas Tú denuncias A personas Que están involucradas En casos de corrupción Al final Al cabo Se hacen las víctimas Se hacen Los que No te hablan Te odian Te hablan por ahí Te rajan Pero querrán decir Todo lo que quieran Pero al final Al cabo El trabajo De la libertad De prensa De la libertad De periodística Perdón El trabajo Periodístico Va a continuar Solamente Con la muerte Con la muerte Se va a evitar eso Muy bien Vamos con este tema También Aquí a continuación Vamos a presentar El informe De la Comisión Interamericana De De derechos humanos En forma original Que esta parte Hemos seleccionado Señoras y señores Y dice bien claro Sobre Las funciones Sobre el trabajo Sobre Las actividades Sobre estas agresiones ¿No? Que llegan a límites Extrajudiciales Por parte Supuestamente De la policía Y también De el Del ejército Miren ustedes En el punto 289 Dice en términos Generales La Comisión Observa Que la respuesta De las fuerzas estatales No fue uniforme En todo el territorio Nacional Y que hubo Graves episodios De uso excesivo De fuerza En casos concretos En efecto De la información Estuvo caracterizada Por el uso Desproporcionado Indiscriminado Y letal De la fuerza De la fuerza Esto se confirma Por factores Como el alto número De personas fallecidas Y heridas Con lesiones En la parte superior Del cuerpo Por impacto De armas de fuego Incluyendo perdigones Así como la ubicación De un número Importante De víctimas Que ni siquiera Estaban participando De la protesta O se encontraban En las inmediaciones De los focos De conflictividad Hechos que deben ser Investigados Juzgados Y sancionados En el caso De Ayacucho Se registraron Graves violaciones De derechos humanos Que deben ser Investigadas Con debida dirigencia Y con un enfoque Étnico racial Al ser perpetrados Por agentes Del estado Las muertes Podrían constituir Discusiones Extrajudiciales Dice este informe De la comisión Además Al tratarse De múltiples privaciones De derecho a la vida Dada las circunstancias De modo Tiempo y lugar Podrían calificarse Como una Masacre Esta es parte Lo que están viendo Este es el documento Original Lo hemos extraído Para que lo puedan ver Y nada se Inventa aquí Aquí está el informe ¿Cuál ha sido La respuesta Del gobierno En este caso Primeramente Podemos notar Que la Presidenta De la comisión De derechos De la comisión Interamericana De derechos humanos Isabel May Ha dicho por ejemplo Que le llama la atención La respuesta Del gobierno Pero veamos Que dice primeramente El gobierno A través de la Presidenta Dina Boloar Respecto al informe Saludamos Que la comisión Haya establecido Claramente Que el 7 de diciembre Del 2022 El ex presidente Pedro Castillo Violó El ordenamiento Jurídico Al dar un golpe De estado Atentando De manera Indiscutible Contra los valores Democráticos Fundamentales En el sistema Interamericano Como todo informe Hay cuestionamientos Que no compartimos Pero respetamos Más aún Viniendo de un organismo Del sistema Interamericano De derechos humanos Como es la comisión De hecho Rechazamos La supuesta Existencia De ejecuciones Extrajudiciales Y la calificación De masacre Hemos hecho Una clara distinción Claro que sí Entre quienes Desgeneraron Los actos Violentos De aquellos Que protestaron De manera Pacífica Respecto De los señores De izquierda O de extrema Izquierda Lamento Que me tengan Tanta cólera Ahora Y no sé por qué Me tienen cólera Me tienen rabia Me tienen envidia Muy bien Esa es la respuesta Del gobierno Lo han escuchado Con ustedes Conclusiones Pero que dice Gilebra En sus trece No Revela En su rostro En rostra Al gobierno De Dina Boluarte Que lo que Respondió A la comisión Interamericana De derechos humanos En forma interna No es así Dice Es doble cara En un documento Que esta revista Saca a luz El gobierno De Dina Boluarte Alberto Taro Reconoce Ante la comisión Interamericana De derechos humanos Que los responsables De las muertes Son policías Y militares Que hubo excesos En el uso De las armas Y que esta próxima Y que está próxima Una reorganización De las fuerzas De Londres El miércoles último En conferencia De prensa La presidenta Dina Boluarte Negó Que durante las protestas Que sacudieran Al país En los últimos Meses Se cometieran Ejecuciones Extrajudiciales O masacres Y tal Tal como Y como lo señaló La comisión Interamericana De derechos humanos En su último Y demorador Informe sobre Perú Dice Boluarte Dice Gildebrand Aseguró Que las muertes De civiles Ocurridas En las movilizaciones Se están investigando En los órganos De justicia Correspondientes Y volvió A defender La actuación De las fuerzas Armadas Y la policía Nacional De las que dijo Siempre estarán Al servicio De la sociedad Para proteger Su integridad Por una Pero una cosa Es lo que dice El gobierno En público Dice Gildebrand Y otra Muy diferente Lo que Aurumente Privado Sobre estos Mimos hechos Este semanario Volvemos a decir Tuvo acceso A la respuesta Oficial Que el estado Perúano Remitió A la comisión Interamericano De derechos humanos En washington Washington A fines del marzo Pasado Este en el documento De 41 páginas El gobierno De Dina Boluarte Reconoce Por primera vez La comisión De posible Entre comillas Posibles Excesos En el uso De la fuerza Arma Militar Y policial Y da a entender Que las fuerzas Del orden Enviadas A sopocar Las manifestaciones A nivel nacional Incumplieron Las exigencias Expresas Del poder político Sobre el límite De la fuerza Y ahí está Ustedes podrán Comprar su Semanario Fin de mes 13 Y verán la información Y eso es también cierto Porque En varios medios De comunicación El señor Otara Otara Perdón Dijo esto De que Los posibles excesos Se van a investigar Y se van a hacer De manera individual ¿Qué respuesta Ha tenido De la fuerza Armada? Bueno Definitivamente Ha sido Contraproducente Porque al fin y al cabo Las órdenes Han venido De este señor O de los altos Mandos De la policía Nacional Y militar Y al fin y al cabo Les dejan solos Se dio cuenta No solamente Del error Sino de la tremenda Metida de pata El señor Otara Y ahora pues Trata de defender Lo que ya había Manifestado Y hace poco Nomás en radioprogramas También dejó lo mismo Y se dio cuenta De que Estaba tratando De botar la piedra Para que se individualice Precisamente El uso Desproporcionado De la fuerza Pero ahora Con este informe Se revela Ahí están En el Podemos ver en pantalla Están Están resaltados No se ve muy bien Pero están resaltados Precisamente Lo que habían dicho ¿No? Ante la comisión Interamericana Bueno si hay un documento Están resaltados Con amarillo Sobre En la actuación De las fuerzas Policiales Y militares Muy bien Ustedes Saquen sus conclusiones Y eso es el tema De detalle Por otro lado Amigos Vamos a ir ya A la pausa comercial Porque nos gana el tiempo Y volvemos Después Con el comentario Del profesor Rubén López Hidalgo Para que podamos Escuchar Con el tema Este Vamos a ver El tema es El arte En las escuelas Atención Atención Abogado Giancarlo Hidalgo Tillo Ofrece sus servicios En la defensa De casos penales Civiles Y laborales Así mismo Brinda sus servicios En asesoramiento A empresas Mineras Y de otros rubros Abogado Giancarlo Hidalgo Tillo Con atención A todo el oriente peruano Y norte De nuestro país Informes Al 944-228-942 Regresamos Volvemos con Periodismo puro Estudio jurídico Quevedo Sánchez Atención en procesos civiles Penales y laborales Ubíquenos en el Girón San Martín 861 Lamas Informes En el 942-492-214 Y 942-871-825 Abogado Alfonso Quevedo Sánchez A su servicio Odiseo Oficina de Informática Y servicios Especiales Orientados Brinda Mantenimiento Y reparación De laptops Y computadoras Asesoramiento Elaboración De tesis Proyectos Educativos E informáticos Instalación Y configuración De redes Creación De páginas Web Y software Personalizado Diseño Gráfico Edición De videos Cursos De informática En solo dos semanas Soporte técnico Online Ubícanos En Girón Juan De la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín Celular 942-69-73-97 Fijo 042-52-31-49 Honestidad Calidad Y garantía ¿Quieres disfrutar De la mejor señal En televisión E internet A través de la fibra óptica? Únete a la familia De cable lucero net Con más de 150 canales Full HD Seguimos creciendo Y ahora ampliamos Nuestros servicios A más localidades Como la vega ciudad De San José De Ciza Estamos en Lamas Pamashto Shambuyaco Rumizapa Kakatachi Y Macera Y muy pronto En San Martín De Alao Shatoja Y Nuevo Pucacaca Informes En Lamas Teléfono 968-963-717 O al 941-991-022 En el Girón San Martín Número 1864 Y el Girón Tobías Noriega Cuadra 2 En San José De Ciza 917-475-772 En el Girón Comercio Cuadra 7 Somos Cable Lucero Net Señal que une familias El dengue Comienza en tu casa Elimina criaderos De Aedes aegypti Las autoridades Continúan Con las acciones Para prevenir Y controlar Las enfermedades Del Zika Chikungunya Fiebre amarilla Y la más mortal El dengue Ahora es tiempo de actuar Debemos lavar Escobillar Y tapar bien Todos los depósitos Donde se almacena El agua Colaboremos Con el personal de salud Y autoricemos Su ingreso A nuestras viviendas Previa identificación Para que eliminemos Para que eliminemos juntos El zancudo De Aedes aegypti Durante las jornadas De prevención Control vectorial Y fumigación Si tienes fiebre Fuerte dolor de cabeza De ojos En las articulaciones Malestar general Y sarpullido En la piel Acude de inmediato Al establecimiento De salud Más cercano Dirección regional De salud Gobierno regional De San Martín Somos tu gente Promociona tu empresa Marca Producto O servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra nueva Por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942-697-397 942-861-373 52-31-49 Continuamos con Periodismo Puro Los temas de interés público A continuación Con los comentaristas Invitados Bien amigos Estamos en esta emisión De Periódico Puro Programa de opinión Que se emite a través De mi dominio De Facebook En Tierra Nueva Tu canal digital Por un mundo libre y sano Si mismo estamos transmitiendo A través de Cable Lucero Canal 21.3 Bien Nos da mucho gusto Presentar a todos ustedes A toda la comunidad A toda la audiencia Tanto a nivel internet En el mundo Como también A través de Cable Lucero A un prolífico Profesional Profesor Que no solamente Ya tiene una historia Escrita En la más Por su desempeño En el mundo artístico Y también Funcional En cuanto se refiere A la cultura A la mixta Se trata El profesor Rubén López Hidalgo Que comenzó Bueno en Lamas En sus inicios En el colegio Con representaciones Artísticas Que después Cuando yo regresé Me di con la grata sorpresa De que se había Constituido En toda una personalidad No solamente Por su don Como persona ¿No? Sino Por sus dotes Artísticos Y por también Por su emprendimiento De querer Profundizar Más La investigación Sobre nuestra cultura Sobre nuestro pasado Sobre nuestras costumbres Y eso Debemos hacer Todos los hombres Si es que no podemos hacerlo Con la versatilidad Que tiene La correspondencia No solamente Académica Sino también Conductual De este profesional Como es Rubén López Hidalgo Debemos leerlo Porque tiene muchos libros Y escritos Y es pues Indudablemente Una autoridad En cuanto se refiere al arte Uno de ellos ¿No? Porque hay varios Pero Rubén López Hidalgo Es uno de ellos Recibimos con mucho agrado Profesor Rubén López Hidalgo Tu comentario el día de hoy Y muchas gracias Por aceptar Nuestra invitación De ser parte De este Staff De comentaristas De Peridimo Puro Muy buenos días Buenos días Iván López Hidalgo En tu espacio Periodístico El denominado Periodismo Puro En verdad Quiero agradecer Por esta presentación Que me da Y que Buena la oportunidad De poder Hablar Algo importante Que estamos descuidando En las escuelas En la En la En la En la misma sociedad ¿No? La importancia Pues de la educación Artística En las escuelas Y que Cuando éramos estudiantes Los docentes Daban Muchísima atención A lo que es La parte artística En las instituciones Educativas Desde inicial Primaria Y secundaria Y también En la parte superior Sin embargo Hoy en día Podemos Apreciar Que este espacio O esta Esta área Vamos a decir El área De arte Está siendo Descuidada Últimamente En las instituciones Educativas Y que Hay que entender Pues que El arte Como cualquier Actividad O Producto Se realiza Con la finalidad Pues de Descubrir La Las potencialidades En los estudiantes En las personas Porque tiene que ver Mucho con la estética Tiene que ver Mucho con La parte Comunicativa En la cual Pues puedan Expresar Las personas Que hacen Estas ideas Artísticas Sus ideas Sus emociones Y también Ver Una visión Del mundo A través Del lenguaje Vamos a decir A través del lenguaje Que es La declamación El canto Las límicas Que es el mismo En este caso La música La danza Y la pintura Yo estoy seguro Que los estudiantes Están hábitos A poder Descubrirse Así Como Como persona Porque el arte Tiene que ver Mucho con ello Pero En fin En el fondo Que es el arte En las escuelas Tiene que ver Mucho con el desarrollo De capacidades El arte Tiene que ver Tiene que ver Mucho con las actitudes Los hábitos Tiene que ver Con el comportamiento Porque el arte Es una disciplina En sí Y tiene que ver Mucho con las potencialidades Y las destrezas Que se van a descubrir Y que se van a desarrollar En el estudiante Y además Es un medio De integración De interacción Entre las personas Entre los que actúan Y los que recepcionan Y los que pueden presenciar Esa comunicación Es una expresión Vamos a decir De sentimiento Porque El arte No Que se hace en las escuelas No vamos a esperar Que el joven Se artista En el futuro Simplemente Tiene que desarrollar Esas emociones Las actitudes Que permiten Esa formación Integral Que tanto hablamos Los docentes En las escuelas Tenemos Estudiantes Que se desarrollen Que se desenvuelvan Cuando terminen Impuesto a la educación Básica Regular Que se desenvuelvan Como tal Porque El estudiante Al terminar Su secundaria Va a optar Por una carrera Profesional Técnica O también En el mundo De Desarrollar Otras potencialidades Ahora ¿Y cómo Se aplica? Bueno Nosotros también Bueno Dentro de nuestro espacio Hay una currícula Que se ha publicado Hace mucho Mucho tiempo Ya Sobre El arte El área del arte Y cultura Tiene que ver mucho Con las competencias Hay cuatro Cuatro Enferentes Muy bien Definidas Que tiene que conocer El docente De arte Yo Mucho Aprecio Por ejemplo A los docentes Especialmente Mujeres En educación Bial Que desarrollan Mucho La psicomotricidad Del arte En los jardines Y eso A mí Me da mucho gusto Porque ellos Desarrollan mucho Eso con los niños Y también En educación primaria Que observa Muchos docentes Que desarrollan Actividades Artísticas Pero se va perdiendo En secundaria Porque en secundaria Tenemos ya A docentes Por especialidades A mí Me diera muchísimo gusto Por ejemplo Que simplemente Que se Que se trabaje Mucho Para que haya Un docente Especialmente Para el área Al área De arte Y cultura En la cual Va a desarrollar Muchos enfoques Por el enfoque Multicultural Está el enfoque Interdisciplinario De acuerdo A la currícula Que hay Y también Está el enfoque De apreciar De manera Crítica Manifestaciones Artísticas Y también Crear proyectos Desde los lenguajes Artísticos En este sentido Iván Yo creo Que el arte En las escuelas Debe implementarse Por ejemplo También Se debe Trabajar Mucho Para que las escuelas Salgan A la comunidad Se proyecten A la comunidad Con actividades Culturales Por ejemplo En nuestra querida Lama Hace dos Tres años Se desarrollaron Los sábados Culturales Y ahí Vamos a poder Apreciar En estos espacios De las noches Por ejemplo Donde las instituciones Trabajan El arte Trabajan La danza Trabajan La reclamación El canto El mimo Y podemos Apreciar Y que los padres De familia Están llegando A apoyar Con lo que Sus hijos Puedan desarrollar Si los profesores Tienen que impulsar Eri ¿Por qué es importante? Porque En la escuela La escuela Es un espacio Perfecto Para explorar Y Para Como se dice Para empatizar Con todos los lenguajes Artísticos Y ver Sus realidades Emociones Y proyecciones Frente a las siguientes Generaciones Que van a hacer Por ello Creemos Iván Que debemos Hacer eco De lo que Lo que Debemos impulsar ¿No? Y ahora ¿Y cuáles son Esos beneficios Que vamos a lograr? Yo repito Si vamos a desarrollar El arte En las escuelas No vamos a atacar Artistas Es como desarrollar Educación Educación Física Vamos a desarrollar En los estudiantes Las potencialidades Físicas Emocionales Igual que el arte ¿No? Entonces el beneficio Que vamos a tener En el estudiante Al desarrollar La educación Artística Es reforzar Esa calidad De aprendizaje Porque cuando El estudiante Desarrolla Artistas Artísticas Y actividades Físicas Va a desarrollar Mejor Y también Va a aumentar El entusiasmo Y el interés Que tiene el estudiante En las instituciones En las actividades Educativas Y también En las actividades Educativas O artísticas Que incrementan La percepción De lo que De lo que es El pensamiento De los estudiantes Va a generar Por ejemplo También en la alumna La seguridad Y la autonomía Por eso se habla Muchísimo Muchísimo De la formación Integral En el estudiante Porque la educación Básica Estarrolla Está centrada En que En el centro Pueda desarrollar Para que en el futuro Pueda ser un hombre De bien Un hombre Pueda aportar Al desarrollo Sociocultural Y económico Del país Y también Va a estimular Habilidades Cognitivas Definitivamente Que permitan Al individuo Comunicarse Adecuadamente Y lo otro Más importante No menos importante Pero que también Hay que Conocer Que va a ofrecer Oportunidades De explorar La imaginación Y la capacidad De desenvolverse Mejor En el ámbito Social En ese sentido Mi querido Iván Gracias por este Espacio Que le hacía un comentario Y que sigamos Impulsando Y la asociación Cultural Lama Por ejemplo Ya estamos Haciendo los últimos Toques Para que Las instrucciones Puedan salir Al centro De la ciudad A la plaza De armas Para que los Sabores Culturales Se desarrollen Y ahí Podemos ver Las potencialidades De nuestros Estudiantes A través Del arte Muchas gracias Antes que te vayas Profesor Rubén Queríamos preguntarte También Habíamos nosotros Escrito Sobre Este coloquio De literatura Que se va a realizar En Lamas En el mes de junio ¿Qué sabe usted al respecto? Sí, efectivamente Este coloquio Se va a desarrollar Con muchísimos Literatos Con mucha gente Que investiga Sobre la literatura A nivel De la Amazonía Peruana A través de la selva Peruana Y también internacional Porque en el mes De junio Está previsto Esta actividad Esperamos De que la población Esté listo De poder Estar En estos coloquios Porque Vamos a Ahí se va a hablar Muchísimo Sobre la literatura Que se desarrolla Y que está desarrollándose En San Martín En el Perú Y en el mundo Vamos a tener Muchísimos Escritores De renombre Van a estar En Lama Lama es privilegiada Porque Hay muchísimos Comunidades Está de moda Pues en este momento Lama Sí Porque Lama Hay que decirlo Iván Lama La historia Está desarrollando En los últimos años Mucha literatura Y a través De Machu Sacha Se ha podido Trabajar En forma Seria De la producción Literaria Pero también Hay otros Otros Están trabajando También Hace muchos años Con la literatura Pero lo tenemos En Machu Sacha Por ejemplo Al profesor Carlos Matangrunaca Que está Trabajando con nosotros Está el doctor Julio Mori Villacorta Está el profesor Cristian Melíndez Está el señor Jorge Mesía Hidalgo Está también El profesor Mucha El Remigio Chocotalle Remigio Chocotalle Mira Es un grupo De amigos Profesionales Que gustan De la literatura Y la producción Literaria Creemos Que Este espacio De junio Va a ser Una oportunidad Para que Los docentes En su conjunto Puedan estar A la expectativa Para que Los estudiantes Puedan Investigar De lo que Vamos a tener Acá En Lama Esa riqueza Literaria De muchos Intelectuales Y esperamos De que las autoridades De Lama Nos apoyen Porque Machu Sacha A través del doctor Julio Mori Villacorta Ha hecho ya las Coordinaciones Unos tres Presidentes De Machu Sacha Para que nos Brinden Algunos espacios Algunos De hospedajes Para poder Albergar A todos Esos intelectuales Que van a estar En nuestra ciudad De Lama Muy bien Anotado el pedido Nosotros vamos a insistir En los próximos programas También Para que Este coloquio De literatura Que Lama Se ve Adornada Con el pensamiento De muchos Escritores No solamente De San Martín Amazonía Sino también Internacional Pueda ser Pueda ser Pueda ser conocido A quienes Amamos La literatura Quienes Amamos Los libros Efectivamente Que esta es una Gran bendición Muchas gracias Profesor Rubén Estaremos convocando También para otro Comentario Lo vamos a coordinar Para que siempre El pensamiento El pensamiento De ustedes Los profesionales Del arte No se pierda Más bien Queden grabadas En la historia Y también En la mente De los chicos Que están atentos A cada paso Que dan ustedes Muchas gracias Gracias Iván Por el espacio Que me brinde Yo pienso que Espacios como esto Periodismo puro Serio Deben estar En los medios En todos los medios De comunicación En la radio En la televisión En las redes Y por último Yo quiero dar Un mensaje importante Todo niño Yo soy Profesor De educación primaria Merece tener Una educación Que valorice Todos los campos Del saber Sin desnalecer Ningún Esas Facebook Ya que no todos Sabemos cuáles son Las habilidades Ignaces De nuestros hijos Que poseen Sin embargo Podemos trabajar En las escuelas Para desarrollar Actividades culturales Actividades artísticas Porque queremos Queremos en el futuro Personas de bien Para nuestras socias Gracias Primo Iván De Hidalgo Por el espacio Muy bien Muchas gracias También Estaremos convocando A cualquier momento Para que usted Pueda estar con nosotros Muy amable Ha sido el profesor Rubén López Hidalgo Conversando con nosotros Interesante Porque al fin y al cabo Cómo se aviva Ingeniero La pasión Las ganas De vivir más Porque leer un libro Precisamente De narradores Llamistas Con toda la trayectoria Que tienen Estos profesionales Y también De otros literatos Es famoso No Hay que leer Hay que leer Porque De ahí sale Desde la palabra Ahí se aprende A escribir Ahí se aprende A hablar Ahí se Se aprende Todo Lo concediente Del mundo Y el pensamiento Crítico Porque al final Acabo Todo lo que vas leyendo Se hace un compendio De tu cerebro Y tú decidirás Cuál es tu forma Tu opción Y qué es lo que te gusta más A cuál más Te adhesionas En cuanto al pensamiento Al cabo Lo que hacen los lectores De estos puntos de vista Simplemente Es plasmar Una realidad Un pensamiento O una creencia O una 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 tendencia ideológica Eso está permitido Pero uno Al leer Y no solamente Leer un libro Sino muchísimos libros Comienzan a formarse Conceptos Y este tema Precisamente El arte En las escuelas Es un tema Que no se debe perder Me parece que Este es un llamado También que hace El profesor Rubén López Hidalgo Para que nuevamente A pesar de que Debe ser Obligatorio No dentro de la currícula Enseñar Trascender Con este tipo De conocimientos Parece que hay Un pequeño Vacío Ahí Por parte De las De los profesores En las escuelas Para que Pueda servir De instrumento Ya Lo dijo El profesor Rubén López Hidalgo De que precisamente El arte No solamente Tiene una dimensión Este Personal Sino Es integral Porque comunica Lo permite interactuar Con sus nuevos alumnos Y permite Descubir Todas las cualidades Que tiene ese niño Y ahí está la hermosura En la esencia De ser humano Volvemos después De la pausa Señoras y señores Volvemos con Periodismo puro Estudio jurídico Quevedo Sánchez Atención en procesos civiles Penales y laborales Ubíquenos en el Girón San Martín 861 Lamas Informes en el 942-492-214 Y 942-871-825 Abogado Alfonso Quevedo Sánchez A su servicio Odiseo Oficina de informática Y servicios especiales Orientados Brinda mantenimiento Y reparación De laptops Y computadoras Asesoramiento Elaboración De tesis Proyectos educativos E informáticos Instalación Y configuración De redes Creación De páginas Web Y software Personalizado Diseño gráfico Edición De videos Cursos De informática En solo dos semanas Soporte técnico Online Ubícanos en Girón Juan De la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín Celular 942-69-7397 Fijo 042-5231-49 Honestidad Calidad Y garantía ¿Quieres disfrutar De la mejor señal En televisión E internet A través de la fibra óptica? Únete A la familia De cable lucero Con más de 150 canales Full HD Seguimos creciendo Y ahora ampliamos Nuestros servicios A más localidades Como la Vega Ciudad De San José de Siza Estamos en Lamas Pamashto Shambuyaku Rumizapa Kakatachi Y Macera Y muy pronto Y muy pronto En San Martín De Alao Número 1864 Y el Girón Tobías Noriega Cuadra 2 En San José de Siza 917-475-772 En el Girón Comercio Cuadra 7 Somos Cable Lucero Net Señal que une familias El dengue comienza en tu casa Elimina criaderos de Aedes aegypti Las autoridades continúan con las acciones para prevenir y controlar las enfermedades del Zika Chicungunya Fiebre amarilla Y la más mortal El dengue Ahora es tiempo de actuar Debemos lavar, escobillar y tapar bien todos los depósitos donde se almacena el agua Colaboremos con el personal de salud y autoricemos su ingreso a nuestras viviendas previa identificación Para que eliminemos juntos el zancudo de Aedes aegypti durante las jornadas de prevención, control vectorial y fumigación Si tienes fiebre, fuerte dolor de cabeza, de ojos, en las articulaciones, malestar general y sarpullido en la piel Acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano Dirección Regional de Salud Gobierno Regional de San Martín Somos tu gente Promoción a tu empresa, marca, producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva, por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942-697-397 942-861-373 52-31-49 Continuamos con Periodismo Puro Bien señoras y señores amigos Estamos en esta emisión de Periodismo Puro el día de hoy Estamos comentando sobre la presentación de Iván Rojas García Precisamente ya está en línea con nosotros para poder conversar sobre este tema ¿Cómo estás Iván Rojas García? Muy buenos días ¿Estamos ya en línea? A ver Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días Un gusto saludarte y escucharte Bueno, estamos ya en vivo y en directo en el programa Periodismo Puro Y queríamos nosotros comenzar este programa precisamente Felicitarte por la constancia que tienes en este tema del compromiso de la protección del medio ambiente Bueno, el tema de hoy señoras y señores Para ponerles en contexto a todos los amigos televidentes, radiovivientes y pernautas Es que ayer, como ya les dije al inicio del programa Se desarrolló una reunión del Consejo Regional Y en tal caso, entre idas y venidas Con pedidos y otras cosas por sus provincias También hubo una situación Como ya les dije, inusual Que nos llamaron la atención Porque los consejeros, salvo uno Se negaron a dar la aceptación Para que Iván Rojas García pudiera exponer Sobre estos supuestos casos de corrupción En la autoridad regional del ambiente Y sobre todo, hubieron consejeros Que salieron con la pierna en alto Para, bueno, negar este pedido A ver Iván, cuéntanos ¿Cómo fue el desarrollo de esta actividad? ¿Y por qué crees que se negaron a darte esa tribuna? Que debía ser un espacio para la transparencia Para que puedas poner esta denuncia Que ya viene constante en este programa Y también en otro medio de comunicación Te escuchamos Sí, Iván, buenos días a todas las relamas A todos los que nos escuchan Bueno, he sabido que la región tan marcía En la región más desforestada del país Y se ha venido aumentando bastante El cambio de uso de terreno para extraer madera Pero en realidad el cambio de uso es Digamos, Iván tiene un terreno Y quiere hacer un monocultivo de plátano y un camay En ese sentido, se hace un cambio de uso Y la madera que se puede extraer en el terreno Se puede convertir en el terreno El cambio de uso, ¿no? Entonces, esto se ha denunciado Y se ha evidenciado que han sacado guías Sin embargo, la gente de Lara, el gerente y los directores Han salido a decir que hubo mil guías otorgadas Las cuales es mentira Solamente se han entregado 120 guías Y ahí él se ha querido demostrar Sin embargo, no ha permitido el Lara No ha permitido la autoridad regional Sin embargo, todo este movimiento Se ha querido informar al Consejo Regional Y se ha entregado un documento hace dos semanas Por escrito a través de sus dos partes Solicitando para que reciban esta denuncia Entre otras denuncias El tráfico de madera Negociación incompatible El tráfico de influencias Entre otras cosas, ¿no? Documentadas Lamentablemente, los consejeros no han recibido No han querido recibir Porque obviamente hay temas de ¡Ey, otorongo, otorongo! A pesar de que ya habías emitido Enviado un documento, una carta Para que se te presentase ahí Lo que queremos saber es Si es que agendaron el Consejo Regional Porque podría también ser Óbice para que no te presentaste, Iván Sí, yo sabía por parte de algunos consejeros Que ya estaba agendado Que se iba a hacer a disposición Y porque el documento se envió hace dos semanas Sin embargo, nos sacaron de la agenda Y bueno, pues, desde el Consejo Sin embargo, el reglamento del Gobierno Regional El Consejo Regional Dice claramente en el capítulo 2 Que todas las sesiones son abiertas Y que cualquier ciudadano puede participar Y un consejero dijo Y anteriormente se recibió ¿Por qué no ahora recibimos? O sea, no necesariamente Las sesiones están para esto Los conveneros Es para escuchar a la gente Y más aún cuando hay denuncias Es por la corrupción, ¿no? Claro No hay denuncias Este abuso de autoridad Pero la gente tiene que saber la verdad Y saber que hay un consejo Que no está aperturando Ninguna investigación A pesar de los escándalos No está aperturando Ninguna forma de actuar En fiscalización A pesar de que el presidente Servidito No está trabajando Parece que hay un Un pequeño congreso De la República Otorongo No come otorongo No sería otoronguito No come otoronguito El Consejo Regional Es como el Congreso ¿No? Entre ellos se protegen Entre ellos se ocultan Pero bueno Hubo al menos Un consejero Que sé que ha Ha luchado Ha querido Y ha recibido La documentación Como todos los consejeros Han recibido Cada uno Ya las denuncias De ellos Ya depende De que la próxima sesión Puedan hacer las denuncias Antes de seguir Con esta Queremos que nos explique Vamos a poner en imágenes Este La información Sobre Estos documentos Que nos das a conocer Y que pruebas De que precisamente Se había Este cambio de uso No solamente Se han multiplicado Se han multiplicado Incluso también Han puesto información Del Excel Ingeniero Por favor Para que nos explique Se está en línea roja Este Para que nos explique En imágenes De que se trata Ahí vemos Unas letras azules De que se trata Nos dicen Que es del gobierno Regional de Loreto Nosotros hemos hecho Una solicitud De acuerdo a la ley De transparencia Para ver cuántas guías Se han otorgado Y resulta que había Casi mil guías Y cuando revisamos Revisamos que hay guías Del color celeste Son guías de Loreto Deucaria De 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 Loreto Que nada Tiene que ver Con la región Y hay guías Que le han multiplicado Por cinco Por diez Por veinte Un color Es una sola guía Entonces Para poder Difamar Para poder Calumniar Han inflado A propósito Y poder Hacer ver Una guía Inchada Y en realidad Es una sola guía Que han multiplicado Por cinco Eso constituye Un delito Para un funcionario Público Porque está mintiendo Y no le miente A mi persona No miente A mí No Lo que miente Es a la A la región Miente a la comunidad Internacional Tú sabes Que el presupuesto Que viene para vos Que es de Cooperación Internacional Y es Y estas personas Estas instituciones Vean eso Ya no van a confiar En estos dos Y damos presupuestos Para conservar los dos Acabamos de ganar Un cinco millones de soles Por recuperación De los dos Con estos datos Falsos Que está dando El gobierno Internacional El ARA Lo que van a hacer Es vetar Esto constituye Un delito No es posible Que una guía Pueda multiplicarlo Por diez Y hacer ver Como si fueran diez Y para poder Llegar a mil Eso por ejemplo Si los consejeros Deben actuar Ahí está separadito De las que han entregado Tienes documentos Uno por uno Si tú cuentas No llegan De ciento Ve Y que han salido A decir Los gerentes De los ministros Que son casi mil guías Eso Eso está penado Por ley Eso está Es un delito En el En la ley Es de forma grosera Esta Esta Este documento Que estamos viendo Incluso Como dijimos En el primero Ingeniero Esas letras azules Incorporar Información De Loretto Que no tiene Nada que ver Con nosotros ¿Verdad? Exactamente No tiene nada Que ver con nosotros Aquí Nosotros no somos Loreto Sin embargo Lo ponen Para hacer Ver en conferencia Espresa Un documento Obultado Pero si tú Se das cuenta Inclusive Esta Esta guía De Loreto Lo ponen Diez meses Y son varias veces Son como Diez Veinte guías Multiplicadas Por diez Ahí nomás Hay cien Imagínate Los demás ¿No? En San Martín Y lo que más Me sorprende Es que Este Lo han hecho A viste paciente Y nadie ha revisado Nadie ha dicho nada Nosotros nos hemos dado El trabajo De revisar Y decir Las cosas como son Ahora El trabajo Ya es de los consejeros Porque yo No soy quien Para fiscalizar A la A los gerentes De Lara Esa es la visión El objetivo Del consejo regional Fiscalizar Pero parece Que no quieren fiscalizar Porque Se les han entregado Una información Y obviamente Están haciendo Caso mismo Voy a esperar Que investiguen Voy a esperar Que analicen La información Y que hagan su trabajo ¿No? Porque Este He visto un consejo Muy involucrado Entre sí Muy Como se dice Muy Muy complaciente Diríamos en este Primer punto Muy cómplice Diría yo Muy cómplice De los actos De corrupción Así sea Como dijo ayer Un consejero Que a veces Los medios Sacan Ha despreciado Los medios De comunicación Sí Eso sí Escuché Muy groseramente Este señor Creo es el consejero Jade Ismino De Manicel Cáceres Que tuvimos el gusto De escribirle Pero me dijo Que la próxima semana Podría ser ¿Por qué se ponía Tanto Y no le daba Importancia A que los medios De comunicación Podrían trabajar Bueno Han trabajado Y han evidenciado Que han sido La piedra angular De la democracia ¿No? Porque han Revelado Investigaciones periodísticas Que han servido De muchos fundamentos De denuncias Ante el poder judicial O en este caso La fiscalía ¿No? Parece que aquí Se esconden La cara Que dieron Bueno A sus electores Y también A la población Ellos han hecho Publicidad Por medios De comunicación Para ganar Han llegado A sus propuestas También a medios De comunicación Las mayores Denuncias De la historia De la región Y de la nación Ha sido a través De los medios De comunicación Los bosques Se protegen A través De los medios De comunicación La contaminación O sea Los medios De comunicación Son Yo creo Que la columna Vesedra De la sociedad Siempre y cuando Sean más Vesedra Porque hay medios A mí Que son Disculpame También En todos lados Se pueden Sin embargo Para mí Como institución En los medios De comunicación Son las Columnas Vertebrales Yo me apoyo Mucho En los medios De comunicación Para hacer Denuncias Públicas Porque Bajo imágenes Hablo Bajo Deforestación Y todo lo demás Entonces Desprender a los medios De comunicación A mí me parece Algo De Una pésima 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 idea Y un mal Presidencia Escuchamos En otros medios De comunicación Muy temprano También Y bueno Aquí notamos A Radio Interactiva Que ha estado También presente Y ha dado Las noticias En el instante Era de que Habías anunciado Que posiblemente Eso lo escuchamos De que el consejero El consejero Delegado Bueno Tenía Algunas cositas ¿Te ratificas En esa denuncia? Sí Que había sido Financiado Por madereros En esta campaña No sé Eso es lo que Escuchó Todo eso Todo eso Se ha alcanzado En los consejos Yo te puedo Alcanzar Una copia No tengo Número Arriban Tú analízalo Como un Medio de comunicación Independiente Yo espero Que las autoridades Hagan su trabajo Yo espero Que el consejo Regional Los bosques Están en riesgo El medio ambiente Está en peligro No solo Por las aguas Contaminadas No solo Por la Deforestación No solo Por la basura Que ya nos van a levantar En todos lados Si no tenemos Plan de acción Sino porque Se está negociando Los bosques Se está negociando Y San Martín Está en los ojos Del mundo Para conservar Entonces no es justo Que un pequeño grupo Negocie El futuro De los bosques Por recibir Dáribas Por recibir Pequeñas Ocaso 200 mil soles No es el futuro De San Martín No me parece Correcto eso Desde el punto De vista humano Personal Ético Profesional Ambiental 200 mil soles No vale El futuro De una sociedad Eso Tiene que hacer El trabajo Yo le pido Al consejero William De Lama William Guerra William Guerra Que es parte Del oficialismo Se pone cartas De razón Él es nativo Pero se negó A aceptar Que te presentaste También Que se presentaras ¿No? ¿Por qué cree? Yo creo que ustedes Como la media Deberían cuestionar Estar Si Vamos a entrevistarlo Y no va a responder Yo he enviado El documento Les he enviado Los sustentos No debieron Haberte negado Pero sin embargo Lo hicieron Y bueno Esta es la decisión De No son el máximo Poder de la región Yo espero que Puedan hacer las cosas bien Yo quiero pensar Que el consejo Por Con inexperiencia Ha cometido Este error Pero van a subsanar Y que la próxima Sección Van a tomar Carta Correcto Correcto Muy bien Iván Vamos a seguir Si nos envíes El documento Por interno Para analizarlo Y cruzar Información Porque la próxima Semana Tendremos más datos Muchas gracias Por esta intervención Sí, Iván Muchas gracias Más bien Decirle a la gente De Lama Que sigan trabajando Sigamos cuidando Nuestro medio ambiente El Lama Es hermoso Porque Tu medio ambiente Lo permite Así que Cuidemos para nosotros Un abrazo Cuídate Muy bien Muchas gracias También igual Ha sido Iván Rojas García Conversando con nosotros Y ha detallado Precisamente Y lo hemos probado Siempre Compruebes en la mano Esta documentación Que lo tiene Bien lacrado Y que estamos Compartiendo Con todos ustedes Sobre esta multiplicación De las guías ¿No? De uso Ya lo explicó Las guías de uso Precisamente Lo sacan Para que puedan No solamente Cultivar Productos ¿No? Sino que también Dentro de esa legalidad Que le da esta guía De cambio de uso Puedan también Usufructar Usufructuar Perdón Sacar la madera Que ellos tienen Pero no es así Ustedes lo han escuchado Simplemente No siembran Ningún producto No cultivan nada Y lo que sacan Es madera Y aquí lo más grave Si lo mostramos Ingeniero No se ha dicho Señoras y señores Es que el documento Donde aparecen Las letras en azul Señoras y señores Son del gobierno Regional De Loreto ¿Qué tiene que hacer El gobierno regional De Loreto En el En el En el En el usufructo De la tierra En San Martín Nada Es otra región Es grosero Es realmente Escandaloso Este tipo de guías Y esta presentación Que han hecho Los funcionarios De Lara Para inflar Como le dijo Iván Rojas García De lo que Tenían más de mil guías Y si pueden ustedes A contar Lo que son las letritas En rojo y negro Solamente llegan a 120 Que son Es así Las este guías De cambio de uso Legales Diríamos oficiales Pero no estos señores Para que vean Que han dado A esa cantidad De más de mil Guías de uso Han inflado Pero de manera grosera Porque han puesto Ahí están viendo En pantallas ¿No? A Al gobierno regional De Loreto ¿No? Que sea personas De gobierno regional O sea de otras De otro departamento Que no tiene nada que hacer Desde aquí Vamos a conversar En unos vellos instantes Vamos a hacer más comentarios Porque vamos a conectarnos Con el consejero Regional Por la provincia de Rioja El señor Eliseo Fares Para ver que nos dice También al respecto Volvemos Estudio jurídico Quevedo Sánchez Atención en procesos civiles Penales y laborales Ubíquenos en el Girón San Martín 861 Lamas Informes en el 942 492 214 Y 942 871 825 Abogado Alfonso Quevedo Sánchez A su servicio Odiseo Odiseo Oficina de informática Y servicios especiales orientados Brinda mantenimiento y reparación De laptops y computadoras Asesoramiento Elaboración de tesis Proyectos educativos E informáticos Instalación y configuración De redes Creación de páginas Web y software personalizado Diseño gráfico Edición de videos Cursos de informática En solo dos semanas Soporte técnico online Ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín Celular 942 69 73 97 Fijo 042 5231 49 Honestidad Calidad Y garantía ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero con más de 150 canales Full HD Seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades como la Vega Ciudad de San José de Siza Estamos en Lamas Pamaxto Shambuyaco Rumizapa Kakatachi y Macera y muy pronto en San Martín de Alao Shatoja y Nuevo Pucacaca Informes en Lamas teléfono 968 963 717 o al 941 991 022 en el Girón San Martín número 1864 y el Girón Tobías Noriega cuadra 2 en San José de Siza 917 475 772 en el Girón Comercio cuadra 7 Somos Cable Lucero Net señal que une familias dengue comienza en tu casa elimina criaderos de Aedes aegypti las autoridades continúan con las acciones para prevenir y controlar las enfermedades del Zika chikungunya fiebre amarilla y la más mortal el dengue ahora es tiempo de actuar debemos lavar escobillar y tapar bien todos los depósitos donde se almacena el agua colaboremos con el personal de salud y autoricemos su ingreso a nuestras viviendas previa identificación para que eliminemos juntos el zancudo de Aedes aegypti durante las jornadas de prevención control vectorial y fumigación si tienes fiebre fuerte dolor de cabeza de ojos en las articulaciones malestar general y sarpullido en la piel acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano Dirección Regional de Salud Gobierno Regional de San Martín Somos tu gente Promociona tu empresa marca producto o servicios profesionales anuncia con nosotros tierra nueva por un mundo libre y sano tu canal digital llámanos al 942-697-397 942-861-373 52-31-49 Continuamos con Periodismo Puro Bien señoras y señores estamos en esta emisión de Periodismo Puro el día de hoy señoras y señores hay que compartir con todos ustedes que Lamas no solamente busca trabajar ordenadamente va a haber una campaña de recojo de criaderos de Lamas para evitar y luchar contra el dengue la salud pública está en importancia así en este trabajo están comprometidos la municipal producción de Lamas como también el sector salud educación y otros sectores así que invocamos a la población precisamente a que pueda participar activamente abre su puerta para que puedan recibir a los trabajadores de las entidades públicas y también privadas para que se pueda erradicar estos focos estos criaderos del zancudo que en esta época de lluvia precisamente pululan y después se convierten en un drama para muchas familias porque el dengue ha matado a más de a muchas personas en el Perú hay más de 20 mil casos a nivel nacional y realmente en Lamas estamos todavía con un índice aérico del 13% que es muy grave así que los sectores en este caso salud también como la municipalidad provincial de Lamas y otros sectores han aprendido una tarea multisectorial para que se pueda prevenir la salud pública así que todos a trabajar en este en este día amigos hay un pronunciamiento sobre la libertad de prensa el 3 de mayo que se ha celebrado hay un término que se ha utilizado se está utilizando mucho y también hay en este informe de la comisión interamericana de derechos humanos sobre el terruqueo ¿qué significa? es una palabra que utilizan generalmente personalidades de la política conservadora o de derecha en el país ¿y cuál es su fin? simplemente tratar de vincular ¿no? a aquellas personas que delincuencialmente han estado en este movimiento terrorista en el país para buscar desacreditar la posición minimizar y dar cuenta al público de que eres un terruco más y que todo lo que has hecho de manera simbólica no solo simbólica sino también de imagen se degrade y no se han tomado en cuenta tus pensamientos o tus comentarios sobre este país que necesita mucho debate mucha controversia sí pero con el debido respeto y sobre todo con el buen uso de las palabras en este caso la Asociación Nacional de Periodistas ha sido muy claro en este caso dice en el Día Mundial de la Prensa la Asociación Nacional de Periodistas de Perú quiere llamar la atención sobre algunos casos acontecidos en las últimas semanas que constituyen antecedentes nefastos para el ejercicio del derecho los derechos fundamentales entre ellos la libertad de expresión y de información sobre el particular rechazar la procás práctica del denominado terruqueo para intentar descalificar la labor informativa estigmatizar a periodistas independientes o medios o acusaciones de sostener vínculo o defender a grupos terroristas como ha sucedido con Huayca en las últimas semanas la revista de especial gravedad una acusación de dicha naturaleza señoras y señores que requiere se presenten pruebas irreputables no al tratarse de la atribución de un delito pretender extrapolar a los medios de comunicación a los que trabajan las adhesiones filiación partidaria creencias o conductas de los periodistas de las redacciones en cuanto menos tendenciosas son casi tendenciosas dos señalar como arbitrario y contrario a los principios básicos de la praxis periodística sacar de contexto declaraciones tal cae el caso de una frase pronunciada por la periodista Claudia Cisneros para acusarla de elogiar a Movadef es más en más de una oportunidad la periodista Cisneros ha condenado de manera pública la violencia terrorista del señor Luminoso por lo que informar en contrario no es otra cosa que desinformar y faltar a la verdad tres expresar solidaridad con los periodistas Graciela Tiburcio y el director de IDL Radio Glaser Tuesta y Gerardo Sarabia contra quienes se han utilizado expresiones denigrantes y se les ha expuesto también al terruqueo cuatro condenar toda expresión o práctica que banaliza el periodo de violencia y revictimizar a quienes por décadas perseveran en la mencionada historia en la memoria histórica para que los hechos de horror que sufrió el país entre el ochenta y el dos mil no se repita nunca más cinco denunciar denunciar el acoso fiscal y judicial del que sigue siendo víctima la periodista Paola Ugaz aquí en la fiscalía de la nación le ha abierto recientemente una nueva investigación por enriquecimiento ilícito ordenando el levantamiento de secreto de sus comunicaciones lo que expresa a las fuentes de sus investigaciones y comprometen la confidencialidad de las mismas la periodista la periodista Paola Ugaz a la fecha afronta afronta más de diez procesos judiciales en un evento caso de instrumentalización del sistema de justicia la más perdón Lima 3 de mayo Comité Justicia Nacional sobre este último ¿cuál ha sido el pecado diríamos entre comillas de Paola Ugaz meterse contra los abusos no enfermos de muchos sacerdotes dentro de la iglesia católica es decir en este caso de Sodalicio él o ella perdón con el señor Salinas publicaron un libro un libro mitad monje mitad no sé qué más se llama la otra parte pero en ese libro se llama de 4 o 5 años denunciaron las barbaridades y atrocidades y violaciones pedófilas de este su fundador el señor este Figari y otros también y otros otros curas pederastas entonces desde ahí se declaró la guerra diríamos ahora extrapolada santa contra periodistas que han osado meterse precisamente en este círculo de la iglesia católica en su momento el Papa Juan Pablo II y también Benedicto por eso renunció no dijeron nada frente a los hechos de violación no solamente en el Perú sino también a nivel mundial hay casos flagrantes como este último en Jaén me parece de un sacerdote que violó a una niña no a una niña de 9 años si no me equivoco y ha sido condenado no a cadena perpetua y este tipo de casos y sentencias realmente ejemplares son saludados por el periodismo pero no podemos entender hasta el momento como el sistema de justicia puede generarse o puede recibir información o de una manera diríamos mi pensamiento de manera tan fácil ¿no? denuncias que al final al cabo son el rebote de lo que han hecho contra la iglesia católica en este caso el sodalicio la iglesia católica es muy influyente ingeniero demasiado influyente está en todas partes de la historia del Perú y no podemos creer que hay muchos curas que realmente bajo su juramento ante Dios sirven a Dios y al prójimo no se puede creer que todos todo ese conjunto de 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 curas señoras y señores personas o la curia en este caso digamos podría este aceptar este tipo de violaciones este tipo de delitos sexuales contra niños en el caso del Perú en esta en este libro que han escrito Paola Ugaz con el señor Salinas detallan claramente cómo ha sido la vivencia de estos jóvenes o niños en su momento en esas casas católicas ¿no? cómo sufrieron desgraciadamente señoras y señores este tipo de violaciones en en esas casas por ejemplo hay una denuncia también a nivel internacional que me viene a mente y lo he leído como por ejemplo pudieron no decir nada en ese momento Juan Pablo II Benedicto ante la denuncia de violación en serie en serie es decir de manera grosera en una causa auspicia me parece que es en la parte de Checoslova que hablo por ahí donde curas que estaban a cargo de niños sordomudos sordomudos les violaban groseramente y no tenían una forma de denunciar se conoció el caso se conoció el caso cuando estos niños crecieron y denunciaron ante la comunidad internacional de estas violaciones que tuvieron o ocurrieron en los años 2000 para adelante es decir señoras y señores asistimos a un orientamiento muy grave en el caso de Pau Ugaz y también del señor Salinas frente a este grupo del sodalicio que tiene muchas influencias muchas influencias en la Iglesia Católica y que al final y al cabo lo que nos llama la atención muy específicamente es el rebote que tiene el sistema de justicia en el país este caso de una denuncia más contra Paola Ugaz por supuestamente enriquecimiento ilícito no es más que el vínculo de algunos fiscales que tienen con estos malos hombres pecadores desgraciados y miserables que se hacían llamar sacerdotes o también laicos que cuidaban esas casas para niños católicos y realmente desde aquí desde el periodismo puro esta humilde posición y que se haga claro es que condenamos este tipo de hechos del sistema de justicia en nuestro país no es posible que los puristas que tienen la misión sobre todo de investigación de revelar casos de corrupción sean ellos de los juzgados porque tiene que ocurrir esto no solamente en este caso sino también en los diferentes lugares y países de nuestro en los lugares de nuestro país es realmente deformante decepcionante que el sistema de justicia no tenga ojos ni oídos es decir me presto a una denuncia de manera fácil porque se le ocurre porque tiene vínculos entre comillas o porque bueno por ahí surgen cosas y no tienen ese matiz de discernir sobre lo que van a denunciar simplemente dice que hacen su trabajo y con eso no condenamos el trabajo del ministerio público pero también el sistema de justicia tiene que tener ojos y oídos porque ahorita parece que adolecen de esos criterios o de esos órganos dentro simbólicamente del poder en el poder de justicia en el país es grosero señores y señores comentar esto pero en el día mundial de la libertad de prensa tenemos que denunciar este tipo de reacciones porque nosotros no somos ajenos también hemos tenido muchos problemas con con varias con varios funcionarios personas porque les hemos denunciado precisamente este tipo de corrupción y ahí de la gestión anterior pues estamos nosotros por algunos no odiados de este regando información miserable no de nuestro trabajo tratándonos de desacreditarnos pero eso no es así porque al final y al cabo a ti te digo por ejemplo que tú eres el padre de ese tipo que ha hecho y que le van a investigar muy pronto a la gestión anterior sobre el despilfarro del de un proyecto así que no te hagas la víctima no te hagas el amargado porque al fin y al cabo eso me llega altamente pero el tema no soy yo el tema son los colegas Glaser Tuesta ¿no? como también a ver vamos a ver Gerardo Saravia están siendo terruqueados precisamente dentro de su trabajo periodista como ya los vuelvo a recalcar el terruqueo no es más es el uso de las personas que tienen un sesgo político y que su afán es descalificar es desacreditar es manchar la ahorra para que las personas que a veces no tienen mucha información crean o crean o crean creen crean crean perdón en este sentido lo que ellos dicen entonces su palabra se ve reducida simplemente a especulaciones y lo que quieren es que predomine el concepto de que no sucede nada en el país y no es así condenamos todo tipo de hechos y realmente nos adherimos al pronunciamiento de la ANP y más tarde después del colegio de periodistas volvemos después de la pausa volvemos con periodismo puro que no es así no es así no es así no es así estudio jurídico que de los sánchez atención en procesos civiles penales y laborales ubíquenos en el girón san martín ochocientos sesenta y uno lamas informes en el nueve cuarenta y dos cuatro noventa y dos doscientos catorce y nueve cuarenta y dos ochocientos setenta y uno ocho veinticinco abogado alfonso quevedo sánchez a su servicio odiseo oficina de informática y servicios especiales orientados brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras asesoramiento elaboración de tesis proyectos educativos e informáticos instalación y configuración de redes creación de páginas web y software personalizado diseño gráfico edición de vídeos cursos de informática en sólo dos semanas soporte técnico online ubícanos en girón juan de la riba básquez cuatrocientos cuarenta tarapoto san martín celular nueve cuatro dos sesenta y nueve setenta y tres noventa y siete fijo cero cuarenta y dos cinco dos treinta y uno cuarenta y nueve honestidad calidad y garantía ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de cable lucero net con más de ciento cincuenta canales full hd seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades como la vega ciudad de san jose de sisa estamos en lamas y muy pronto en san martín san martín de alao chatoja y nuevo puca caca informes en lamas teléfono nueve seis ocho nueve seis tres siete diecisiete o al nueve cuatro uno nueve nueve uno cero veintidós en el girón san martín número mil ochocientos sesenta y cuatro y el girón tobías noriega cuadra dos en san jose de sisa nueve diecisiete cuatro siete cinco siete 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 dos en el girón comercio cuadra siete somos cable lucero net señal que une familias dengue comienza en tu casa elimina criaderos de aedes aegypti las autoridades continúan con las acciones para prevenir y controlar las enfermedades del zika chikungunya fiebre amarilla y la más mortal el dengue ahora es tiempo de actuar debemos lavar escobillar y tapar bien todos los depósitos donde se almacena el agua colaboremos con el personal de salud y autoricemos su ingreso a nuestras viviendas previa identificación para que eliminemos juntos el zancudo de aedes aegypti durante las jornadas de prevención control vectorial y fumigación si tienes fiebre fuerte dolor de cabeza de ojos en las articulaciones malestar general y sarpullido en la piel acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano dirección regional de salud gobierno regional de san martín somos tu gente promociona tu empresa marca producto o servicios profesionales anuncia con nosotros tierra nueva por un mundo libre y sano tu canal digital llámanos al nueve cuarenta y dos seis nueve siete tres nueve siete nueve cuarenta y dos ocho sesenta y uno tres siete tres cincuenta y dos treinta y uno cuarenta y nueve continuamos con periodismo puro las noticias de hoy serán noticias mañana a continuación la entrevista de la semana bien amigos gracias y bienvenidos otra vez a una nueva emisión de primo puro de este canal tierra nueva por un mundo libre y sano tercera temporada estamos transmitiendo a través de cable lucero canal veintiuno punto tres hd nos apoyas y lo compartes nos regalas un like o comentas del programa si valoras también el emprendimiento regional para apoyarnos económicamente de forma voluntaria está en pantalla al lado derecho el código QR y gracias totales por eso muy bien estamos ya en comunicación telefónica con el consejero regional por la provincia de llamas el economista kensberg valera ríos cómo está economista muy buenos días muy buenos días permíteme expresar un saludo cordial y fraterno a cada uno de tus televidentes y seguidores de este programa muy importante que viene marcando un hito en el periodismo dentro de la provincia de lama la región del perú y el mundo bueno queríamos conversar e iniciar esta conversación este consejero hay un detalle que ha sucedido ayer en el consejo regional y usted nos dará su veredicto sobre la presentación negada del señor iván rojas garcía y que usted y el consejero de lamas negaron que se presentase cuál es la explicación por qué se ha negado una denuncia sobre lara usted tiene la palabra sí amigo iván este primero quiero este mencionar a la población que en estos tiempos mi persona estaba un poco ausente de los medios de comunicación asimismo un poco ausente en la presencia en mi función de representación dentro de la provincia esto se ha debido a un problema de salud que está atravesando mi menor hija pero no hemos descuidado el trabajo haciendo las solicitudes haciendo el trabajo de fiscalización presentando las iniciativas legislativas que nos faculta el reglamento interno de nuestro consejo regional y seguimos en este proceso de poder buscar las grandes soluciones a las necesidades siempre cerrando las brechas estructurales que tanta falta le hace principalmente a nuestra provincia de lama en cuanto a su consulta efectivamente el día de ayer hemos tenido nuestra sesión ordinaria número 5 del consejo regional de san martín ya con una agenda establecida de nueve puntos y dentro de todas las estaciones que se van presentando en una sesión ordinaria nos faculta a nosotros como consejeros regionales poder pedir la participación ciudadana que no están establecidos dentro de los puntos de agenda pero acá el consejero de rioja ha podido solicitar la intervención de un ciudadano que está libre de poder solicitar pero siempre enmarcados en nuestro reglamento el reglamento del consejo regional menciona que un ciudadano puede hacer su participación a solicitud de un consejero regional en un tema específico debidamente sustentar eso es lo que mi persona ha observado que el ciudadano se ha presentado por intermedio de un consejero pero no se tenía establecido el tema específico no había un sustento por lo menos mínimo para nosotros como consejo regional dar el pase a este ciudadano no hemos observado netamente que el ciudadano participe sino mi persona ha observado que no se tenía un punto específico y es más al momento de poder el consejero de rioja poder solicitar el pase de este ciudadano no daba a cien 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 a c Consejeros, me han dado la razón de que el ciudadano no estaba señalando de forma específica su participación en esta sesión ordinaria, amigo Iván. Correcto, muy bien. Me parece que también tuvimos una entrevista con Iván y estamos siguiendo porque Iván va denunciando una serie de cosas en el ARA. Había enviado una carta, nos dijo, pero a parecer no fue agendado. Pero me imagino que usted va a revisar la información que le ha entregado ayer a Iván Rojo García porque hay graves hechos de corrupción sobre todo las guías de cambios de uso. Me parece que usted con su buena sapiencia seguramente lo va a revisar. Y no podemos dejar porque al final a cabo, si bien no se han considerado estos temas de reglamentación que se respeta, sería bueno que usted como consejero, como también es el señor William Guerra, tomen en consideración porque está en peligro la deforestación, esta mafia, entre comillas, que llama Iván Rojas de Lara, que le está demostrando con documentos sobre la multiplicación de estas guías de uso y que incluso están dentro de la documentación que dimos a conocer el gobierno regional de Oreto. ¿Qué más escandaloso ya para poder inflar que dijo el jefe de Lara de que había más de mil guías de uso y solamente hay 120? Creo que lo va a tomar a consideración, consejero, ¿no? Sí, por supuesto. El ciudadano ayer después, en el lapso de la sesión ordinaria, cada uno de los consejeros ha hecho llegar una documentación y esa documentación ya está siendo evaluada por cada uno de los consejeros de acuerdo a los conocimientos y de acuerdo a cómo uno va interpretando esa información que se ha podido alcanzar y corroborar los hechos que el ciudadano tiene a bien mostrar al consejo regional y saludamos desde acá que ciudadanos se presten y nos ayuden a poder esclarecer hechos de presunta corrupción, porque ahora hay que tener mucho cuidado cuando vamos a poder expresarnos y decimos corrupción ya inmediatamente tu carta notarial, por eso hay que siempre mencionar presuntos actos de corrupción y nosotros en esta función de fiscalización y sobre todo nosotros ahora somos oposición y tenemos que sentar nuestras bases bien sólidas y poder hacer llegar al ejecutivo del gobierno regional estos presuntos actos de corrupción que me imagino que el gobernador regional, porque siempre han sido críticos de la gestión anterior, van a tomar las cartas en el asunto y van a actuar de oficio denunciando a estos malos funcionarios que aprovechan indebidamente el cargo, amigo Iván. Muy bien, toquemos al tema de Lamas. Había escuchado rápidamente los pedidos de usted sobre el tema del hospital de Lamas, la construcción del hospital de Lamas. No sé si se había entendido mal, porque a veces la transmisión por internet se va. Es que no sé si la empresa había pedido una suspensión para que se termine el expediente técnico, o cómo era la situación, cuéntanos usted, consejero. Sí, amigo Iván, por el conocimiento que nosotros ya tenemos en gestión pública, siempre estamos haciendo seguimiento en la página de consulta amigable del Ministerio de Economía de las Inversiones que se realizan de todos los niveles de gobierno dentro de la provincia de Lamas, y sinceramente voy a utilizar un término común en Lamas, casi ya me desmayo al poder observar que este expediente que se está realizando de nuestra moderna infraestructura, la empresa ha solicitado una suspensión de plazos. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, la empresa le está diciendo al gobierno regional, gobierno regional, dame más plazos para poder terminar un expediente que ya viene desde el 2021. Eso es inadmisible, eso creo que el gobierno regional, el Ejecutivo, no debe permitir, porque no me voy a cansar de mencionar que Lamas es la única provincia, y siendo la segunda ciudad más antigua de la región, San Martín, en que no podemos contar con nuestra moderna infraestructura en temas de hospital. Y de verdad me causa mucha extrañeza que esta empresa después de dos años no pueda terminar un expediente técnico. Ahora, en este caso, ¿ha tenido alguna conexión con el gobierno regional? ¿Cuáles son las causas de esta empresa para que no, para que pida esta suspensión del plazo de la entrega de este expediente técnico, consejero? Sí, precisamente he solicitado esta información porque no está colgado el acta que solicita a esta empresa la sustención del plazo para poder determinar cuáles son los motivos por el cual está pidiendo esta sustención. Por eso he tenido que solicitar el día de ayer en la sesión ordinaria para que, felizmente, felizmente, amigo Iván, en esta modificación de la ley orgánica de gobiernos regionales, ya los funcionarios tienen solamente un plazo de diez días para que nos puedan hacer llegar la información bajo responsabilidad, ya está enmarcado, esto ya tenemos una ley que, precisamente, en 2019, conjuntamente con los consejeros de Arequipa, Cusco y La Libertad, hemos podido conseguir que el Congreso de la República nos apruebe esta modificación de esta ley orgánica de gobiernos regionales y ya tenemos esa facultad de nosotros poder exigir a los funcionarios en diez días nos entreguen esta información. ¿Esto bajo la ley de transparencia, consejero? No, nosotros no podemos utilizar la ley de la transparencia porque la ley de la transparencia nos dice treinta días y así estaba antes nuestro reglamento, nos decía treinta días pero gracias a esta modificación de la ley orgánica de gobiernos regionales ahora nos permite que los funcionarios en solamente diez días nos puedan entregar la información específica que cada uno pueda solicitar en su función de fiscalización. ¿Cómo se llama esta empresa y cuánto es el monto, lo que cuesta la expediente técnica, si nos recuerda, consejero? Bueno, el monto del expediente, el perfil y el expediente en la sesión pasada hemos podido conseguir este contrato que en un solo acto se pueda hacer el perfil y el expediente va a costar un millón doscientos mil soles. La empresa CIE Consultores me parece que está realizando este perfil y este expediente. el perfil ya lo entregó, el perfil, pero lamentablemente como la gran mayoría de empresas están acostumbradas a estas mañacerías, también entregó fuera de plazo el perfil pero felizmente el perfil ya está aprobado, ahora estamos esperando el expediente técnico y oh sorpresa, nos están solicitando ya vuelta suspensión de plazo y queremos conocer el acta para determinar pues cuáles son los motivos y si no existen motivos fundamentales, y estoy seguro que no va a existir porque ha pasado demasiado tiempo, vamos a solicitar pues que el ejecutivo del gobierno regional les pueda sancionar a esta empresa o que es lo contrario declarar nulo el contrato y poder buscar una empresa que sí sea responsable y en el menor tiempo posible nos entregue ya nuestro expediente técnico de nuestra moderna infraestructura. ¿No generaría ahí un laudo arbitral? ¿No tuviera entrapamientos en este caso, consejero? Bueno, cuando se tiene buenos profesionales, profesionales que sí son coherentes que tienen esa de repente esa virtud de poder actuar en beneficio de la población estoy seguro de que no vamos a entrar en eso porque imagínese amigo Iván si vamos a estar permitiendo que empresas usen estas artimanias, estas mañacerías que siempre utilizan cuando pues la población va a empezar a sentir la presencia de todos los niveles de gobierno en temas de infraestructura y sobre todo ahora el COVID felizmente ya la Organización Mundial de la Salud ha puesto fin a esta emergencia sanitaria a nivel mundial pero ¿qué hemos aprendido? no podemos tener infraestructura moderna, no podemos tener profesionales bien remunerados no podemos tener esa atención con ambulancias, esa atención en nuestras postas médicas en nuestros botiquines comunales de forma oportuna. Yo creo que esta pandemia nos debe dejar un precedente para poder atender en temas de salud a nuestra población de la mejor manera y si no aprendemos eso, si no enseñamos a que las empresas deben cumplir pues con su contrato, ¿por qué no nos olvidemos amigo Iván dentro de estos contratos las empresas? Y lo dice la ley, y bien que lo diga la ley, estas empresas también tienen utilidad y yo creo que ya con esa utilidad se deben contentar y no estar buscando estas mañacerías para poder seguir beneficiándose de los fondos de todos los san martineños. Ahora, la pelota también está en nuestra cancha porque había que conseguir un terreno ¿cómo va la situación en esto, consejero? No, la moderna infraestructura de nuestro hospital se va a hacer en el actual terreno de nuestro hospital. O sea, se quedó ahí. Sí, lo que ahora está solicitando la OJ bajo mayo, un nuevo terreno para ya separar de nuestro hospital, el centro oncológico. Así es. Y ya está, la noticia ya está, este lunes se firma. Sí. La transferencia. Sí, eso es muy importante, saludamos desde acá, las buenas acciones del Ejecutivo se debe saludar porque no todo va a ser criticar, hay que saludar lo que se quiere hacer, pero sí vamos a ser muy exigentes de que no solamente queden documentos, no solamente de que el gobierno local dona el terreno y ahí quede, que después nos digan no hay presupuesto para tu perfil, no hay presupuesto para tu expediente y mucho menos va a haber presupuesto para realizar ya la obra. Tenemos que exigir, no vamos a permitir que nos sigan paseando con estos documentos porque definitivamente si uno no exige y si uno no critica una gestión, no vamos a poder conseguir inversión en la provincia de la... Ahora el tema, ejecutivamente cuéntenos sobre el tema de las carreteras, estamos nosotros asistiendo a la depreciación, a la degradación, a la destrucción de la carretera Lamas-Cacatachi y también ahora con estas más, con estas lotizaciones, pero ahora están afectando a un bien público que vamos a pasar en imágenes más adelante, la carretera Lamas-Puente Bolivia. Bueno, estos son recuerdos también de la gestión anterior, de funcionarios que solamente han llegado a Lamas, a mentirnos. ¿Cómo es este caso, consejero? Sí, amigo Iván, ayer, el día de ayer también ya reiterada, yo en la primera sesión y eso me ha permitido mi experiencia ya como consejero regional anterior, en la primera reunión nomás solicitar al director regional de transportes, el plan de intervención en las vías departamentales en la provincia de Lamas. Y imagínense que hasta ahora no me han hecho llegar y el día de ayer he vuelto a reiterar por cuarta vez consecutiva de que nos puedan ya brindar la dirección regional de transportes el plan de mantenimiento, ya sea periódico o rutinario, de nuestras vías departamentales. Voy a comparar con la gestión anterior que en el 2019, a estos meses, el 100% de nuestras vías departamentales ya contaba con empresas ganadoras y muchas de ellas ya estaban siendo mantenidas en este periodo. Y hasta ahora... Y tú en este momento de lo funcionario. Y hasta ahora, en esta gestión, no conocemos como consejeros regionales, o bueno, a lo menos yo como consejero de oposición no conozco cuál es el plan de intervención de nuestras vías departamentales en la región San Martín. Yo desde acá quisiera hacer un llamado a los consejeros que sí son del oficialismo, que sí les brindan la información, que sí sus funcionarios les contestan las llamadas, porque a los consejeros de oposición lamentablemente no nos están contestando, no sé si nos tendrán miedo o de repente existe una orden de que no nos contesten, pero yo desde acá quisiera hacer un llamado ya, ya es tiempo, las vías departamentales en la provincia de Lamas están totalmente deterioradas. He podido recorrer, y bien he llegado de la ciudad de Lima, he podido recorrer esas vías que se van a ocupar, están totalmente abandonadas. Si comparamos, y tanto han hablado de la gestión anterior, en la gestión anterior en 2019 a este mes de mayo, ya teníamos máquinas trabajando en estas carreteras después de 12 años que no se ha hecho mantenimiento. Y desde acá pues quiero invocar al director regional de transporte, y si me escucha de repente el gobernador, de que ya de una vez esté presente nuestro plan de intervenciones. Nosotros vamos a estar siempre exigiendo, porque no solamente se afecta a nuestros agricultores en los temas de transitabilidad. Ya tenemos a nuestros docentes trasladándose todos los días por la carretera, a nuestro personal médico, a nuestros personales de nuestras agencias de desarrollo económico, al personal de las municipalidades, trasladándose por esas vías en pésimas condiciones. Ahora pues seguramente van a decir, no, el invierno, pero por lo menos ya que liciten esos tramos, porque el tema de licitación también toma 45, 50 días, y eso la población ya no va a estar aduantando tanta lentitud en estos procesos. Y desde acá invocamos pues al Ejecutivo de que ya de una vez por todas, por lo menos que estén licitadas ya estas vías departamentales para que empiece el verano y podamos intervenir estas vías que tanta falta necesitan su mantenimiento. Sobre todo esta vía, el Amas-Puente Bolivia, que sinceramente yo tengo una espina bien grande de la anterior gestión, porque yo le rogué prácticamente todos los días estaba detrás de que se haga el mantenimiento correspondiente, un recafeo desde la primera cuadra de Pruzón y Pizarro, hasta el Puente Bolivia, que son 11 kilómetros, pero nunca me han hecho caso. Y quedó en promesas, en olvido, ¿no? De repente ya porque ese 2022 ya era un año electoral y ya algunas personas estaban haciendo sus cálculos políticos y no querían de repente dar atención a esta vía. Pero hoy ya terminó esta experiencia de la campaña política, hoy hay que pensar en la población y sobre todo esta gestión de acá de la provincia de Lama se ha llevado más de 18 mil votos y creo que por esos 18 mil electores que han confiado en esta gestión, esta gestión debe poder priorizar esta vía porque son 11 kilómetros y con el pool de maquinaria y con esa planta que tenemos de asfalto que ha dejado la anterior gestión, con administración directa, si existe voluntad política se puede realizar esta obra. Muy bien, rápidamente sobre el pedido también de educación. ¿Qué pasa en educación? ¿Parece que el manual de funciones o algo está funcionando mal en la DRE o en la UGEL Lamas? Explícanos usted. Mire, amigo Iván, en la gestión anterior, los amigos del SUCE, los directores de las mujeres que no son ejecutoras, prácticamente todos los días nos estaban exigiendo aprobar una ordenanza en la cual se autorice al ejecutivo del gobierno regional a modificar los instrumentos de gestión, el cual es el manual de organización y funciones de todo el gobierno regional. Pero nosotros, como consejeros, yo particularmente era vicepresidente de la comisión de presupuesto de la gestión anterior, hemos hecho una evaluación seria, una evaluación pensando en el futuro de la región de San Martín y no podíamos modificar todos estos instrumentos de gestión porque esto implicaba que el proyecto especial Alto Mayo, algunas oficinas se cierren, igual al ARA le recortábamos algunas oficinas, algunas direcciones, y creo que estos son direcciones o gerencias muy claves porque la región de San Martín debe de ser una región que conserve nuestros bosques. En virtud de esa evaluación, hemos decidido en comisión que solamente se acepte la modificación de educación y de salud. En educación, siempre nos exigía el SUCE de que no existe la contratación oportuna de docentes porque nuestro organigrama o nuestro manual no estaba de acorde a las exigencias del Ministerio de Educación. Y se hizo la evaluación y efectivamente se encontró ese vacío. Se venía de muchas sesiones anteriores y se decidió en comisión presentar al pleno del consejo esta modificación solamente del manual de operaciones de la Dirección Regional de Educación y de la Dirección Regional de Salud. Es importante porque al final a cabo este paso va a dar a este funcionamiento que se hagan las contrataciones de manera oportuna, ¿no, consejero? Así es. Y mire, en esta aprobación le dimos un plazo de 120 días a la Dirección Regional de Educación para que ya presente la nueva propuesta y le facilitamos el trabajo. Ya no le dijimos que vas a presentar al consejo, sino con resolución ejecutiva que solamente firma el gobernador, vas a tener ya aprobado su nueva estructura orgánica a través de este instrumento de gestión que es el manual de operaciones. Perfecto. Entonces, de esta manera, este es un gran paso también para muchos maestros que a veces se ven frustrados y sobre todo los alumnos que pierden clases porque las contrataciones se hacen mucho tiempo después de lo que han iniciado las clases, ¿no? Así es. Y el SUTE nos venía exigiendo y ahora, con cinco meses, ya no les escucho a los amigos del SUTE poder exigir ya. La cancha está ya en el Ejecutivo. Exigir ya de una vez por todas que con resolución ejecutiva se apruebe este nuevo manual de organización y función, se desaparezca estos jefes de operaciones de las UGELES, se evadir ya nuestras nuevas clases ante el Ministerio de Educación ya porque nuestro instrumento de gestión está de acorde al Ministerio y nuestros estudiantes sean los más beneficiarios. Desde acá invoco a los amigos del SUTE que juntos podamos exigir al Ejecutivo que una vez por todas, lo vuelvo a mencionar, y esto es muy importante, solamente con resolución ejecutiva regional se va a aprobar este instrumento de gestión para que ya toda esta estructura orgánica que existe en nuestras UGELES sobre todo en las ejecutoras, se pueda tener una sola dirección y no tener dos direcciones haciendo de repente algunas cosas extrañas dentro de nuestras unidades de gestión educativa local, sobre todo en las ejecutoras. Esa es la denuncia que han hecho los maestros del SUTEP también de que, sobre todo en Lamas, se han manejado de una manera, entre comillas, rara de nombramientos de muchos profesores y también en varios lugares en estas jefes de operaciones. Entonces, con esto se elimina ese tipo de obstáculos, simplemente va a haber una dirección y a través de ellos se va a hacer este tipo de cortaciones. Buen avance, consejero. Sí, amigo Iván, eso se ha determinado en la gestión anterior y yo quiero ya invocar desde acá a esta nueva gestión de que se pueda cortar, se pueda cortar, se pueda a través de una resolución ejecutiva ya aprobar este nuevo instrumento de gestión para que una vez por todas de cerrar estos jefes de operaciones de nuestros UGELES porque no nos vamos a tapar los ojos, no nos vamos a pegar, pero presuntamente todos estos jefes de operaciones han servido para cajas chicas de todos los gobiernos regionales y eso debemos de cortar pensando no en los beneficios personales o en los favores amicales o en los favores familiares que siempre se han hecho ahí, sino pensando en nuestros niños. Si no tenemos una educación de calidad, si no tenemos reparto de nuestros útiles, reparto de nuestro material educativo de forma oportuna, si no tenemos docentes de forma oportuna, ya que estén ahí desde el primero de marzo, pues nuestra educación siempre va a seguir en lo mismo. Siempre, recién en mayo, en junio, en julio, muchas veces en agosto, recién una institución educativa de nuestras comunidades, de nuestros centros poblados, de nuestros anexos, están siendo atendidos. Ahora es la oportunidad. Así es. Sí, como nosotros decíamos, en una campaña política, es momento de hacer historia y creo que esta gestión debe de hacer historia en educación y desaparecer estos jefes de operaciones en beneficio principalmente de nuestros estudiantes y estoy seguro que cuando tenemos jóvenes muy bien educados, jóvenes profesionales, eso en el futuro va a repercutir en que tengamos una mejor sociedad, en que nuestros jóvenes profesionales empiecen a pensar en el verdadero desarrollo principalmente de la provincia de Lago. Muy bien, ha sido muy amable este consejero, vamos, tenemos todo el año para conversar, seguir en la brega, en el combate, en la información que tiene usted y más bien desearle a usted para bienes y sobre todo salud para su pequeña hija y también que sean muy felices. Bendiciones. Muchas gracias amigo Iván, permítame unos segunditos, quiero saludar a toda, de forma anticipada, a todas las madrecitas, que este próximo domingo va a ser el Día de las Madres, creo que el mejor homenaje que se debe rendir a nuestras madres es brindarles todo ese cariño, todo ese amor y siempre estar pendientes de las necesidades que nuestras madres puedan tener. No solamente homenajear este domingo, sino todos los días, porque la Madre es el principal pilar del desarrollo de nuestras familias, de la sociedad. Un saludo cordial, un abrazo y un beso a cada una de nuestras madres y vamos a estar pendientes, siempre informando de lo que acontece en la región San Martín y en nuestra provincia de Lago. Hasta cualquier otra oportunidad. Muy bien, muchas gracias al consejero por la provincia de Lamas, el economista Jesper Barrera Ríos. Y bueno, y aquí sacamos muchas conclusiones, ¿verdad? Sobre todo, comencemos con este último del pedido, de que, bueno, ya está revisado, ya está en la cancha del gobierno regional, que mediante una resolución regional, pueda ya dar uso al nuevo manual de gestión, ¿no? Los nuevos instrumentos de gestión, en este caso el MOF, ¿no? Y que de alguna manera nos va a permitir de que los contratos sean oportunos por los maestros y que puedan estar enseñando ya cuando se inician las clases. Aquí ha dicho también el consejero de que con esta nueva modificación de los instrumentos de gestión se pide desaparecer la unidad de operaciones. Que se ha prestado, entre otras cosas, a, entre comillas, lo dijo él, ¿no? El consejero por Lamas, Jesper Valera, de que se hagan este tipo de relaciones amicales, ¿no? Familiares para contratar maestros y más que todo, lo que escuchamos es que ha sido una caja chica de los gobiernos regionales, ¿no? Grave denuncia, delicado el tema, pero lo dice un consejero, que su experiencia y su trabajo que ha hecho en la fiscalización, no solamente en gestiones anteriores, sino también seguro en esta, lo está manifestado. Entonces, de esa manera, las unidades de operaciones, los jefes de operaciones que existen en las UGELs, en este caso en Lamas, que ha sido de alguna manera acusado por el SUTEP de algunas denuncias que lo tiene probadas el SUTEP, ¿no? Y que ha sido ratificada por el gobierno regional, ¿no? En este caso, lo ha dicho el consejero regional, de que el pedido, con esta modificación de los instrumentos de gestión, como el MOV, y está en la cancha del gobierno regional, ahora sí podemos eliminar totalmente la unidad de operaciones, que no se ha debido más que políticamente y también para favorecer a familiares, según rebotamos el espíritu de las declaraciones de las declaraciones del consejero, consejero regional por la provincia de Lamas, Jesper Valera Ríos. Entonces, ustedes, como siempre, con pruebas en la mano, no tienen. En una pausa y regresamos con el último informe sobre la carretera, el estado, la situación, la situación en la carretera Lamas-Cacatache. Volvemos con Periodismo Puro. Estudio Jurídico Quevedo Sánchez, atención en procesos civiles, penales y laborales. Ubíquenos en el Girón San Martín 861 Lamas, informes en el 942-492-214 y 942-871-825. Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio. Ubícanos en el Girón Juan de la Riva Básquez 440 Tarapoto San Martín, celular 942-69-7397, fijo 042-5231-49. Honestidad, calidad y garantía. ¿Quieres disfrutar de la mejor señal en televisión e internet a través de la fibra óptica? Únete a la familia de Cable Lucero Net, con más de 150 canales Full HD. Seguimos creciendo y ahora ampliamos nuestros servicios a más localidades, como la vega ciudad de San José de Siza. Estamos en Lamas, Pamashto, Shambuyaku, Rumizapa, Cacatachi y Macera. Y muy pronto, en San Martín de Alao, Shatoja y Nuevo Pucacaca. Informes en Lamas, teléfono 968-963-717 o al 941-991-022. En el Girón San Martín, número 1864 y el Girón Tobías Noriega, cuadra 2. En San José de Siza, 917-475-772. En el Girón Comercio, cuadra 7. Somos Cable Lucero Net, señal que une familias. El dengue comienza en tu casa. Elimina criaderos de Aedes aegypti. Las autoridades continúan con las acciones para prevenir y controlar las enfermedades del Zika, chikungunya, fiebre amarilla y la más mortal, el dengue. Ahora es tiempo de actuar. Debemos lavar, escobillar y tapar bien todos los depósitos donde se almacena el agua. Colaboremos con el personal de salud y autoricemos su ingreso a nuestras viviendas previa identificación para que eliminemos juntos el zancudo de Aedes aegypti durante las jornadas de prevención, control vectorial y fumigación. Si tienes fiebre, fuerte dolor de cabeza, de ojos, en las articulaciones, malestar general y sarpullido en la piel, acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Dirección Regional de Salud, Gobierno Regional de San Martín. Somos tu gente. Continuamos con Periodismo Puro. Bien, señoras y señores, estamos con ustedes en este día, precisamente transmitiendo a través de Tierra Nueva, Periodismo Puro, a través de Cable Lucero Canal 21.3 HD. Bueno, hay diversas reacciones sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estamos nosotros leyendo aquí en el Twitter. Dice, por ejemplo, César Nagasaki, señoras y señores, que ha sido el abogado de Alberto Fujimori, y vamos a leer la otra parte también de la derecha para que vean que ustedes, ustedes que no nos sesgamos solamente por una información, nosotros tenemos nuestra opinión, pero también, bueno, lee lo que dicen ellos. Dice que la extradición judicial y ejecución estadjudicial del que habla el informe, a diferencia del asesinato, exige un elemento contextual, un prisionero o detenido que de forma similar a la desaparición forzada, se le sustrae del sistema legal ejecutando o matándolo, contexto distinto a muertes producidos por control de violencia. Dice Fernando Casas, dice, muy bien argumentado, doctor Nagasaki, efectivamente la CID hace gala de su sesgo político y su ignorancia legal, debería ser posible enjuiciarlos penalmente por difamación y distorsión de la ley. Miren ustedes, estamos leyendo lo que dice la derecha. Dice Luisa Brom, o Luisa Brom, sus interpretaciones y argumentos no convencieron en el caso de su cliente Alberto Fujimori, le responden, y tampoco lo harán ahora, tengo un poco de dignidad, le responden a Nagasaki. Bueno, vamos a leer todo lo que dice la derecha, ¿no? ¿Qué dice sobre ese tema? Tania Ramírez, la que escribe tan pésimamente, ortográficamente, no sé si es para llamar la atención, pero es cierto que escribe burro con B chica y vaca con B grande. Bueno, ese es más o menos el ejemplo, y no exagero, de esta congresista por San Martín, me parece como es Tania Ramírez. ¿Qué dice Tania Ramírez sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ella dice que una institución, se refiere al CID, que indemniza a terroristas no puede ser protegida. La congresista se pronunció sobre la portada de este viernes de nuestro diario y lanzó duros calificativos contra la Comisión. Dice en este sentido, a través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria aseguró que esta institución defiende terroristas por lo que ha perdido legitimidad. Dice ella, ¿hasta cuándo vamos a seguir perteneciendo a una institución que indemniza a terroristas que obligó al Perú a flexibilizar, perdón, la legislación a terroristas y anuló sus cadenas perpetuas? Entonces, empezó escribiendo. Vamos a seguir leyendo lo que dice la derecha, en este caso, sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a ver, aquí estoy en el Twitter, hay muchas cosas. Y hay también, a colación, lo que ha dicho el primero Tárola. Ustedes saben que dimos a conocer al principio lo que ellos dijeron internamente ante la Comisión de Derechos Humanos de que iban a individualizar estos posibles asesinatos extrajudiciales y resulta que salen con una confusión de experiencia negando todo, ¿no? Desvirtuando toda la información. Lo que ha dicho el primero Tárola también es que no dice nada sobre el oficial Zoncos que murió en Puno calcinado. Entonces, le responden diferentes periodistas diciéndole que sí, hay más de 10 líneas que él atribuyó en este informe, dedicándole completamente sobre esta muerte. Y ya les dimos a conocer sobre esta información de que el primero Tárola miente nuevamente. Lo hizo oficialmente ante el Parlamento diciendo de que este oficial Zoncos había muerto o había sido quemado en una unidad móvil en Puno. Y después se pudo conocer a través de la República de su unidad de investigación de que este oficial Zoncos no había muerto por haber sido quemado, quemado vivo por los manifestantes en Puno, sino que había sido muerto por un golpe, por un golpe realmente grave en la parte de la cabeza. Y han sido ya, perdón, y han sido detenidos las personas que han cometido este asesinato. No, es un ex policía y otra persona. Y que estos señores cometiendo este delito fueron a introducirlo dentro del auto y lo quemaron ellos, ni siquiera los manifestantes. Entonces, con eso vamos a dar cuenta y hay un informe, vayan ustedes a la República hace dos semanas, ahí está el informe de la necropsia y pericia con número y tanto. Está por ahí, no lo puedo ver ahorita ya, me gana el tiempo. Pero ahí está, a las pruebas nos remitimos. No estamos hablando tonterías ni cosas vagas. Ahí están las pruebas en el Diario de la República de hace dos semanas sobre este informe. Y aquí lo que debemos hacer notar es que el Premier nuevamente vuelve a mentir, vuelve a tener una argumentación vacua, vacía, necia, miserable, porque es así. Sí, porque mentir dos veces oficialmente y no le pasa nada, es realmente condenable. Y no sé qué dirá el sistema de justicia, qué dice la Constitución sobre esta mentira oficial, ¿no? ¿Por qué mienten? O sea, ¿cómo se utilizan los espacios y siendo representantes oficiales, autoridades, decir una cosa que no es cierta? ¿No se le puede denunciar por difamación, por agravio, por dar información falsa? Creo que sí, está dentro del proceso del Código Penal, me parece, ¿no? Vamos a ver si alguien se recuerda de eso, ¿no? De estas declaraciones del señor Otáralo, porque mienten nuevamente y le enrostran de que no fue un asesinato por parte de los manifestantes, sino de dos personas que al parecer tenían problemas personales y que este suboficial fue introducido a este auto y ha sido quemado, ¿no? Muerto ya porque tenía el golpe, precisamente ahí está la Constitución, ¿no? Dice la necropsia, fuerte golpe en la parte de la cabeza. Entonces aparece nuevamente el señor mintiendo dos veces. Bueno, prácticamente dimos a conocer lo que piensa la derecha. Vamos con lamas. Además, estamos atravesando por momentos difíciles en lo que se refiere a nuestra circulación, a nuestra vinculación en la parte terrestre. Nosotros pudimos captar, ¿no? Y son fallas de origen el video que vamos a presentar, de todo este problema de la cartera de la mamá de Puente Bolivia. No solamente se está hundiendo, sino también que es un peligro porque el monte en las curvas se ha llenado. Y aparte también están las dotizaciones que están afectando un bien público. A continuación, los dos videos que vamos a presentar para todos ustedes, para que se den cuenta de qué condición, o en qué condición está la carretera Lamas-Puente Bolivia. Bien, amigos, estamos en la carretera Lamas-Kakatachi, como podrán ustedes apreciar. Tenemos varias mapecatrinas, como por ejemplo, este que ya ha estado en el centro de la carretera. Lo que hemos apreciado también, que estas que se duespinan, como ya hemos dicho las ventas de la carretera. Un huevo, es un huevo, es un huevo, es un huevo, lo que está en la carretera, no hay ocho, no se va a la vida. ¡Suscríbete! 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 en esta parte de esta cueva también a la tumba de guarda del hijo de guarda nos dicen que la municipalidad en esta parte por lo menos ya ha despejado porque estaba más cerrado aquí también esta parte ya está cerrada y aquí tenemos un problema señoras y señores estas obras que vienen haciendo están afectando totalmente a ustedes están afectando totalmente la carretera aquí en este lado pueden ustedes apreciar esta entrada ya está ataponeado totalmente todo el barro ha ataponeado totalmente la carpeta que tenemos aquí tienen ustedes hasta ahora y bien arreglada ahora ya no están arregladas totalmente afectada la puneta de esta carretera nada más que acatamos este es el problema que estas lotizaciones están generando aquí en esta carretera pero como les digo nadie ha dicho nada hasta el momento totalmente podrán ustedes apreciar totalmente tapada la cuneta y este es un bien público miren ustedes nuevamente esta lotización ha vuelto nuevamente a arreglar esta tremenda loma pero miren ustedes como afecta señoras y señores esta carretera miren las cunetas están totalmente tapadas y desde allá estas empresas esta empresa o quienes estén aquí asociados están afectando un bien público como es la carretera por eso desde aquí el trabajo que exigimos a los alcaldes de Cacatache y Rumizapa sobre todo que tienen que ver y si en algo tienen que apoyar a la municipalidad de Lamas también será bienvenida pero miren ustedes totalmente taponada esta cuneta que nos va a afectar en cualquier momento y está afectando porque el barro como ustedes podrán apreciar hace rato que hemos pasado por ahí ha afectado bueno está afectando el tránsito vehicular en cualquier momento podría ocurrir un accidente un accidente sobre todo en motos que ya ocurrió así que manos a la obra alcaldes nuevos tienen que hacer respetar también un bien público bien señoras y señores esas son las condiciones que en que está pues la carretera Lamas Puente Bolivia vamos a tener otro informe la otra semana sobre la carretera Lamas Puente Bolivia totalmente olvidada de estas carreteras como ya lo dijo el consejero regional por la provincia de Lamas Kensberg Valeria Ríos hasta ahora no hay un plan de intervención en los ejes viales en el departamento de San Martín hasta ahora no nos han hecho llegar a los consejeros en este caso él dice yo no lo tengo sobre el plan de mantenimiento rehabilitación de las carreteras en la región San Martín veamos en que va a terminar esta historia bueno como siempre amigos han sido ustedes muy amables no se olviden que tenemos una campaña de recojo de criaderos este domingo 7 en Lamas así que participar en la lucha contra el dengue han sido muy amables buenos días a todos ustedes fueron 120 minutos de periodismo puro con revelaciones entrevistas de actualidad cultura ciencia salud y comentaristas invitados periodismo puro vía tierra nueva tu canal youtube volverá la próxima con más noticias de interés público y siempre al servicio de la comunidad muchas gracias por su amable audiencia desde un lugar de la selva peruana surge tu canal digital tierra nueva por un mundo libre y sano de interés público ¡Suscríbete al canal! Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tierra Nueva